Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Capítulo 906 En el momento en que Baichen decidió regresar. En el grupo de chat. Recordatorio del grupo. El miembro del grupo Baichen ha completado la encomienda del miembro del grupo señorita elegante y decente y la evaluación de la recompensa está en progreso. Recordatorio del grupo. La evaluación está completa, el miembro del grupo Baichen ha completado la comisión perfectamente y los puntos de recompensa son más 6.000. El recordatorio de la finalización de la comisión de la actualización del grupo de chat pasó a la mente de Baichen. Los 6.000 puntos se acreditaron exitosamente en la cuenta. Dama elegante. Arroba Baichen, gracias por tu ayuda, la guerra del santo grial se ha vuelto así, sin ti, realmente no sé qué hacer. Baichen. Todos somos un grupo de amigos, no hay necesidad de verse así, por cierto, ¿qué vas a hacer a continuación? La dama elegante y decente. No lo he pensado todavía, pero al menos el 270 se quedará en la ciudad de Fuyuki por un tiempo, después de todo, no puedo interrumpir mi vida normal solo por este tipo de cosas. De cosa. La joven elegante y decente. En cuanto al futuro, en realidad, no sé mucho. Little Spider. Se recomienda abrir un gimnasio de artes marciales en la ciudad de Fuyuki para promover el espíritu de las artes marciales y establecer una escuela. Lo más importante es, ganar dinero. No quiero ver un fantasma. Es raro que la señora Spider sea confiable. Con el nivel de artes marciales de la señora Tosaka Rin, de hecho puede abrir un gimnasio de artes marciales para enseñar artes marciales. No quiero ver un fantasma. Y realmente puede generar dinero. Recuerdo que Rin Tosaka necesita trabajar a tiempo parcial los días de semana. Jovencita elegante y decente. ¿Abrir un gimnasio de artes marciales realmente puede generar dinero? No quiero ir al infierno. En teoría es posible. Fuyuki del infierno. Es verdad. Hay varias instituciones de enseñanza cerca del grupo Fuyuki que organizan clases con el pretexto de derrotar a bichos raros. Ganan mucho dinero, pero todos son trucos y trucos de héroes de nivel C. Incluso esos los delincuentes pueden ganar dinero. No hay ninguna razón por la que la señorita Tosaka Rin no pueda ganar dinero. Maestra Loli. De hecho, si se hace correctamente, se puede resolver el problema de la falta de dinero. Pequeña araña. Si realmente no funciona, pídale al jefe que se encargue de ello, y entonces no tendrás que preocuparte por el costo en absoluto. Pistola super electromagnética. ¿Qué tal tu integridad? Pequeña araña. ¿Qué es la integridad? ¿Se puede comer? Qt.yepet. Al mirar la discusión en el grupo de chat, Rin Tosaka se sonrojó. Ella no quería trabajar duro. Sin embargo, debido a la reserva de la niña, quiso seguir trabajando más duro. De todos modos, el futuro es largo, y Baichen también dijo que vendrá aquí a menudo en el futuro para lidiar con el poder mágico de los seguidores. No debería haber demasiadas reuniones en el futuro. Tosaka Rin sintió que realmente valía la pena considerar cuidadosamente la cuestión de establecer finalmente una escuela. En este momento, Rin Tosaka recibió una charla privada de Baichen. Baichen. Antes de irme, me olvidé de tu situación actual. Si es necesario, puedo darte algunas toneladas de oro. ¿Cuántas, cuántas toneladas de oro? Después de ver esta unidad, Rin Tosaka exclamó que era escandalosa. Aunque la niña sabía que el oro era como chatarra para el tipo de existencia de Baichen, aún así no pudo evitar que Tosaka Rin, que ya estaba asustado, sintiera que su cerebro temblaba. Señora elegante y decente. Esto, no es tan bueno. Después de todo, me diste los puntos confiados. Si acepto tu amabilidad nuevamente, sentiré lástima de mí misma, así que no lo usemos. Sakura es ahora soy miembro de la familia Edelfeld. Puedo pedirle prestado algo de dinero, así que no necesito molestarte. Baichen. Está bien. Dama elegante. Punto punto punto. Por otro lado, Rin Tosaka lamentó lo que acababa de decir. Baichen. Esto es solo una inversión. Como eres miembro del grupo de chat, eres una acción estable de alta calidad. No perderé dinero pase lo que pase. Pero Baichen no anhela una vida así. Baichen. Por cierto, hay algo que olvidé mencionar antes de irme, y habrá un regalo para ti más tarde, solo revísalo con atención. No puede ganar el valor de una tonelada de oro trabajando a tiempo parcial toda su vida. Pede. El nuevo libro probablemente ya esté finalizado y es posible que volver a la antigua línea de escribir cómics completos aún comience de manera incorrecta. Ahora Baichen simplemente lo está utilizando para mejorar la fuerza de los miembros del grupo. Arrepentirse. Y Baichen, aprovechando los pocos días en los que no había encomiendas, cultivó una buena relación con las chicas de la mansión. Aproximadamente una semana después, regresó nuevamente a Aconiwa. Baichen. Tengo otra sugerencia. Dama elegante. ¿Qué regalo tan precioso? Yo, a los efectos de esta vez, quería preguntarle a Shirai Yasa si conocía la manera de alcanzar los tres dígitos. Es un bastón transformador de chica mágica hecho por Hewellwen. Después de abandonar el grupo de chat, Baichen observó la charla en el grupo por un tiempo y luego fue con Athena y los demás. Dama elegante. ¿Qué sugerencia? Dama elegante. ¿Regalo? Dama elegante. Entiendo, pero ¿cómo puedo ir al mundo paralelo? Considerándolo todo, Rin To-saka ya está esperando con ansias qué tipo de regalo será. Baichen. Hay innumerables mundos paralelos en tu visión del mundo. Si quieres puntos, puedes ir a diferentes lugares para buscar tesoros e intercambiarlos. Cuando ella no lo sabía, Baichen incluso controló al segundo mago. Señorita elegante. Entonces lo aceptaré. Great Red y Orpeus todavía no se caen bien, pero a juzgar por la trayectoria de sus preparaciones de comidas diarias, se puede ver que están acostumbrados a este tipo de vida. Baichen. Nadie puede predecir con precisión el desarrollo futuro. Si el grupo de amigos puede desarrollarse, en el futuro, si alguien tiene un accidente y yo no puedo ayudar, podrán cuidarse unos a otros. 5-2. El mundo de God Slayer todavía es pacífico. Lo siento mucho. Al escuchar este nombre, To-saka Rin quedó desconcertada. Sabes que es oro. Vive una vida de ensueño todos los días. Eso es lo que todos los magos anhelan toda su vida. Lu-ao, Liliana y los demás seguían viviendo la misma vida diaria. Baichen. El segundo mago se comunicará contigo. Magia. Baichen. En resumen, cuando llegues, entenderás que he enviado gente de la Santa Iglesia para ocuparse de ello, pero alguien de la Asociación Mágica puede venir a investigar esta guerra del Santo Grial. Si tienes esa cosa, incluso si no confías en los seguidores, puedes resolver al ejecutor de la Asociación Mágica. El rubí que contiene, en otra línea del mundo, fue entregado originalmente a Wangchen por Gen Wen. Aunque es un regalo, en realidad no es nada especial. Capítulo 907 Cancha de Box Estación sin nombre. La cálida luz del sol brillaba en el lujoso interior, y Leticia, que vestía un traje de sirvienta, se estaba abrochando la cinta en la cabeza. La niña estaba sentada frente al tocador, peinándose frente al espejo y girando la cabeza para comprobar la situación a un lado. Después de ordenar. Eso está bien. Ahora estoy bastante acostumbrada a usar este traje de sirvienta. Leticia sacudió su cabello suave y brillante que podría confundirse con oro para confirmarlo. La horquilla insertada en la punta del cabello se balanceaba con el movimiento del dueño, y las flores decoradas también se balanceaban suavemente. Parecía tener 12 o 13 años como máximo, y el traje de sirvienta que llevaba estaba decorado con encaje puro y encantador, tan delicado que no parecía ropa de sirvienta en absoluto. Aunque definitivamente no es funcional, inesperadamente es adecuado para los residuos. Sin embargo, como caballero acón y huay rey de los vampiros de 21 años, poder usar un traje de sirvienta que es más decorativo que práctico se debe más al interés del propietario Bai Chen. Bien. Después de ordenar su ropa y arreglarse, sonrió en el espejo y al mismo tiempo puso sus manos en las caderas para animarse. La comunidad donde él y sus compañeros vivieron en el pasado fue destruida de la noche a la mañana por el diablo hasta tal estado. Incluso ella solo puede ser reducida a la esclava vasalla de otra persona. Si no fuera por el rescate del maestro, tal vez lo habrían vendido fuera de la ciudad de Acon y huay se habría convertido en un juguete de cierta raza heterosexual. Pero ahora no solo no tiene ese tipo de final, sino que incluso regresa a la comunidad anterior y vive una vida pacífica. Cada vez que recuerda esa experiencia, la gratitud de Leticia hacia Bai Chen se vuelve cada vez más profunda. No sé cuándo volverá el maestro. Leticia pensó para sí misma. Han pasado dos semanas desde la última despedida. Aunque Leticia nunca le ha contado a Díez sobre este asunto, no puede evitar extrañarlo en su corazón. No puedo permitir que otras personas me vean así. Leticia le dio unas palmaditas en la mejilla. A los ojos de otras personas en Noname, siempre seré una imagen tranquila y capaz. Cuando estaba a punto de salir de la habitación, Leticia se detuvo de repente, como si hubiera pensado en algo. Cuando me acerqué al espejo, vi todo mi cuerpo con un traje de sirvienta reflejado en el espejo del piso al techo. Leticia levantó suavemente el doblarillo de la falda y la giró suavemente con un movimiento de niña, de modo que el doblarillo de la falda también se elevó. La apariencia del juvenil vestido blanco ondeando al viento es como una hermosa flor que florece silenciosamente. Entonces Leticia se dio vuelta nuevamente y luego se sonrió en el espejo, aparentemente satisfecha. Al principio, este traje de sirvienta realmente me hizo sentir perdida, pero, jeje, desde este punto de vista, en realidad no estoy en el fondo de ser completamente obsoleto. En ese momento, Leticia escuchó un sonido detrás de ella. En ese momento, la niña detuvo sus movimientos con rigidez y ya era demasiado tarde cuando sintió que algo andaba mal. La sensación desde atrás hizo que un sudor frío le corriera por la espalda. Su aparición hace un momento fue vista por otros. Leticia se giró lentamente y temblando, pero apareció una figura inesperada. Bai Chen se rió entre dientes y se acercó mientras aplaudía. Efectivamente, dejar que Leticia use este atuendo es la decisión más correcta. Bai Chen, quien fue enviado a Koniwa World a través del grupo de chat, no vino a Bai Yasa. Como ya tengo el estado espiritual de Koniwa, ya no necesito venir a Koniwa a través del encargo de Shiro Yasa. Luego, usando a Leticia, la criada, como coordenada, apareció aquí directamente. Pero no esperaba ver una escena inesperada, así que obtuve ganancias. Al escuchar esto, Leticia se sonrojó. Sin lugar a dudas, la escena de la joven en ese momento fue completamente observada por el maestro. Al ver esto, Bai Chen también se sintió un poco bromista y preguntó como si no lo supiera. Leticia, ¿por qué tienes la cara tan roja? Maestro, nada. Pero tus orejas están rojas. Así que dije que no tiene nada de malo. Pero hasta el cuello está rojo. Ah, es cierto. Hoy es un día en el que mi presión arterial es particularmente alta. Después de todo, soy un vampiro, así que ocasionalmente habrá un día en el que mi cara se sonrojará temprano en la mañana. Leticia se defendió sin rodeos. Al ver esto, Bai Chen finalmente se echó a reír. En realidad, no necesitas fingir tanto delante de mí, tal vez seas más linda cuando bailes con un disfraz de sirvienta de lo que eres ahora. Leticia se dio cuenta de que no lo había ocultado y bajó los hombros como si se sintiera agotada. Unos minutos más tarde. Leticia volvió a la normalidad y preparó té para Bai Chen y Alger. Maestro, se ha preparado la ubicación del residente. Bai Chen pidió detalles y supo la verdad. La residencia de la comunidad está ubicada en la puerta exterior de cinco dígitos y también es la antigua residencia de la comunidad de su viejo amigo Perseo. Debido a que su poder comunitario no podía cumplir con las calificaciones de cinco dígitos, no hace mucho fue reubicado en la puerta exterior inferior de seis dígitos. Y debido a que Bai Chen derrotó al Wosi en el juego de regalos, el costo del residente es, por supuesto, gratuito. Bai Chen asintió. No prestó mucha atención a la ubicación de 230, después de todo, era solo un asunto trivial. Ahora quiere saber más sobre cómo obtener un estado espiritual de tres dígitos y qué sucederá después de ser ascendido a un estado espiritual de un dígito. Ven conmigo a conocer a Witte Yasa una vez. Durante este periodo de tiempo, Bai Yasa habló cada vez con menos frecuencia en el grupo, lo que hizo que Bai Chen se preguntara si algo le pasó a Koniwa. Los acontecimientos ordinarios no podían mantener ocupada a Shirai Yasa. ¿Podría ser el movimiento de la Alianza del Rey Diablo? Esto no es imposible. Es más, también le recordé a Bai Yasa en el pasado que tenga cuidado con la recuperación del dragón de tres cabezas. Y las acciones de la Alianza del Rey Demonio durante este periodo son suficientes para que Bai Yasa tenga cuidado. Después de todo, con la red de inteligencia de Shiro Yasa, se puede adivinar tentativamente que el culpable que causó la destrucción de la Alianza Arcadia de la noche a la mañana fueron los miembros de la Alianza del Rey Diablo. Sí. Leticia no dijo mucho, lo que dijo el maestro fue lo que ella dijo. Entonces, varias personas partieron. No pasó mucho tiempo para llegar a la ubicación de la sucursal de Ojo Seco. El empleado que existía como la dama Kanban reconoció a Bai Chen, quien era el líder y sabía que la otra parte era amiga de Bai Yasa, por lo que los llevó a la habitación de invitados y dijo en voz baja. El maestro Bai Yasa está actualmente lidiando con asuntos importantes. Por favor espera un momento, ella regresará pronto. Capítulo 908 El tiempo de espera a que Shirayasa regresara no fue aburrido. Alger sostenía un pequeño espejo a un lado, aplicándose los cosméticos que trajo del mundo de Game Life. Bai Chen tampoco se molestó en preocuparse por ella. Si no fuera por el hecho de que Alger era la estrella mágica de Akoniwa, Bai Chen podría encontrar a Bai Chen quien le devolviera la soberanía de la estrella mágica cuando fuera necesario, y Bai Chen nos molestaría en traerla aquí. Después de todo, estos protos suelen estar maquillándose o en camino de maquillarse. Es un buen nombre, y un día, cuando vuelva a ver a esa chica fea de Atenea, comenzaré a burlarme de ella desde afuera, para que se dé cuenta de la brecha entre ella y ella, y es mejor estar enojada hasta la muerte. Bai Chen realmente no quería arruinar la fantasía de Alger. Este protos, cuyo coeficiente intelectual no parece ser muy alto, parece haber creído siempre que la razón por la que Atenea empezó a pelear con ella fue porque se burlaba de ella por ser fea. Pero Alger no pensó en eso en absoluto. El motivo de la guerra fue porque Atenea quería usar el nombre de esclavizar a la estrella mágica para pisar la posición de Alger. Pero Bai Chen no quiso decirlo claramente, para no dañar la confianza en sí mismo de Alger. En cuanto a la apariencia de la propia Atenea. Una vez le preguntó a Bai Yasa, ese viejo Shiji. Ella es la mujer que es suficiente para que todo acónigo esté clasificado entre los tres primeros. Si no fuera por el hecho de que no era tan fácil de intimidar como Black Rabbit, la moderación de Witte Yasa podría convertirse en Atena. ¿Qué es esta cosa? Mientras esperaba, Bai Chen sin darse cuenta miró una pila de cosas parecidas a periódicos colocadas sobre la mesa. Aunque es un periódico, es diferente de lo que Bai Chen ha visto en el pasado. La ilustración de arriba es como una animación GIF, que repite diferentes acciones. Ese era el periódico Akonuwa. Se dice que la fuente es un elemento cotidiano en un mundo mágico ordinario conectado a Akonuwa. Después de darse cuenta de que la magia en su propio mundo era difícil de refinar, el grupo de magos que llegó a Little Garden comenzó un negocio como vender noticias. En pocas palabras, es como la redacción de un periódico en la sociedad moderna. Debido a que el contenido es interesante y el precio de venta no es alto, pronto se extendió ampliamente en el Bajo Akonuwa, convirtiéndose en una de las pocas actividades de entretenimiento para los residentes del Bajo Akonuwa. Después de todo, debido a la particularidad de Akonuwa World, cosas como Internet no se pueden establecer de manera efectiva en la ciudad de Akonuwa. Por tanto, el negocio periodístico del mago es cada vez más próspero. Aunque este tipo de cositas son novedosas, no hace que Baichem parezca sorprendido. Lo que realmente lo desconcertó fue una noticia publicada arriba. Sorprendido. Se sospecha que el rey de la noche blanca tiene una cita secreta con su amante. El género de la otra parte es, consulte el próximo número para obtener más detalles o compre un BIC para conocer más secretos con anticipación. 1. También acompañado de una animación. Aunque está borroso, todavía se puede ver que Shirai Yasa, una de las protagonistas, está teniendo una cita con un hombre en alguna calle, hombro con hombro. Además, ese hombre y te resulta familiar? Baichem se reconoció a sí mismo. Interrogación de cierre. ¿Hay algún problema conmigo o con este periódico? ¿Qué es todo esto? ¿Cuándo tuvo una cita en secreto con Baichem? ¿Cómo puede no saberlo? Ah. No esperaba que el maestro tuviera una relación con esa mare macho de Baie. Maestro, no esperaba que tuvieras ese pasatiempo. La cabeza de Alger asomó repentinamente detrás de Baichem, mirando las noticias de arriba con una sonrisa de sorpresa. ¿Ese tipo de obsesión? ¿Incluso si la hay, no es una mujer día y noche? Baichem mostró una expresión de desconcierto. Aunque su personalidad es un poco mala, en términos de apariencia, es una loli de primera. Eh. El tipo de conversador anticuado al que siempre le gusta mirar las partes sensibles de las chicas hermosas. Si no fuera por esa cara, no sería un tío miserable y pervertido. Pero maestro, usted tiene gustos peculiares. Y es comprensible que salgas con ese hombre. Dijo Argel. Y. La gente ha estado dudando de la relación entre tú y Baie. Después de todo, la relación parece ser muy buena. Ah. Podría ser porque, después de que Baie fue enviado al nivel inferior, pensó en pasaba día y noche y estaba tan solo que dio a luz a un hijo para jugar entre ellos. Al escuchar esto, las comisuras de la boca de Baichem se torcieron. Realmente le hizo daño no ir a la BBC como reportera de noticias a este nivel cerebral. ¿Lo crees, Leticia? Leticia sonrió y no habló, pero a veces el silencio era mejor que nada. Después de todo, en su opinión, los diversos comportamientos de Baichem son un poco extraños. Después de todo, normalmente hablando, ¿cómo podría ese ignorante discípulo de Luosia apostar en el juego de regalos con Baichem? Y después no tuvo que rendir cuentas. Y recientemente, Baiyasa volvió a agitar la mano y asignó directamente la tierra de la puerta exterior de cinco cifras de Luosia a Baichem de forma gratuita como futura fortaleza. Estaba claro que había accedido a asignar de antemano el puesto de gobernante regional a Baixia. Debes saber que cada vez que avanza un gobernante regional, todas esas comunidades de seis cifras se aprietan la cabeza para competir. A diferencia de ahora, solo necesitan cargar sus maletas y mudarse. Pero si, como dijo Alger, el maestro realmente tiene ese tipo de relación con Shiroyasa, entonces tendría sentido. Simplemente no es normal utilizar la conveniencia de la propia posición para buscar beneficios para los familiares. ¿De verdad lo crees? Baichem sonrió. Pero lo que le respondió fue solo la expresión de Alger de odiar el hierro y el acero y la leve sonrisa de Leticia. Y, antes de que pudiera terminar de hablar, el techo de la sala de recepción de invitados se agrietó de repente. La figura blanca caía todo el tiempo y cayó directamente a la posición de Alger. Pero antes de eso, Baichem y Leticia solo escucharon un oye. Y Baillasa voló hacia atrás desde la dirección de caída a una velocidad más rápida. A través del gran agujero, Baichem pudo ver que Baillasa estaba dando vueltas de 360 grados en el aire, por Likian, y luego cayó de cabeza sobre el techo, con gran dificultad para sacar la cabeza. Luego, saltó nuevamente desde el gran agujero. Pero esta vez evitó la posición de Alger. Oye. Bastardo. Al verme volar, te atreves a atraparme con tus pies. Es simplemente su manera. Cuando la hermosa Alchan pasó volando, tú le echaste a Alchan de una patada. Tonterías, cualquiera que vea a la estrella mágica volando hacia él primero tendrá ganas de contraatacar. Es lo mismo con Alchan. Estará infectado. Dijo el muy vengativo Alger. Pica apio. Baillasa chasqueó los labios con insatisfacción y decidió no meterse con los protos. Se arregló el kimono, se sentó en el futón, miró a Baichen y le preguntó. Es raro que vengas a verme, ¿hay algo importante? Capítulo 909 No es de extrañar que Shiro Yasa hiciera esa pregunta. Después de todo, en circunstancias normales, muchas cosas se pueden resolver en un chat privado. Es cierto que necesito preguntarte en persona, pero antes de ir al grano, ¿puedes decirme de qué se trata la noticia? Baillasa lo miró, resopló y dijo con desdén. Esto, son solo noticias maliciosas y difamatorias, mírenlo por diversión. ¿No quieres que te importe? Baichen estaba un poco sorprendido. No importa cómo lo digas, Baillasa sigue siendo el gobernante de la clase del distrito este hoy, por lo que todavía tiene que dar la cara. También queremos ocuparnos de eso, pero este periódico está respaldado por esa mujer apestosa, y las noticias de este periódico son muy populares entre las clases bajas. Además de las noticias de encaje, también publicará información útil. Es muy útil para que los empresarios y algunas comunidades débiles recopilen inteligencia. ¿Crees que podemos encargarnos de ello? Witte Yaksa suspiró impotente. Eso está realmente fuera de discusión. Baichen asintió. Little Garden es simplemente un paraíso para dioses y demonios, y la gente de abajo todavía vive la misma vida que el mundo exterior. Aunque hay muchos dioses Shura y Budas omniscientes o omnipotentes en Little Garden, de hecho, esas cosas no tienen nada que ver con los niveles inferiores. La redacción del periódico, con el respaldo de la reina de Ayawen, se ha convertido naturalmente en el canal principal para que las clases bajas obtengan la información más reciente. Después de todo, la autoridad del reino es realmente conveniente. Por cierto, la reina de Ayawen envió a alguien a buscarte antes, pero fueron bloqueados por nosotros, ¿qué debo decir? Witte Yaksa estaba un poco orgullosa. Después de que terminó el festival de la cosecha en el distrito sur, la reina de Ayawen envió gente al distrito este para preguntar sobre Baichen. Hace algún tiempo, incluso fui directamente a la sucursal de Ojo Seco para comprar la información de Baichen, pero Bai Yasa me engañó y me sacrificaron mucho dinero, así que me sentí muy feliz. Después de todo, Shirayasa y la reina de Ayawen son enemigos mortales que han estado peleando desde los albores de Akonua. Era raro que la otra parte quisiera algo de ella, por lo que, naturalmente, estaba extorsionando mucho dinero. ¿7-3? Dijo Baichen. ¿Por qué es solo el 70%? Shiro Yasa abrió mucho los ojos. Como mujer madura, naturalmente sabía lo que diría Baichen. El 70% es mío. Después de todo, vendiste a los miembros más queridos de tu grupo. Ah, esto, hablando de esto, Bai Yasa sabía que estaba equivocado. Pero justo cuando ella aceptó de mala gana, Ozi, Richen de repente se echó a reír. Es broma, el asunto del residente de la comunidad es suficiente para devolverme el favor. Oye. Son todos asuntos triviales. Ese tipo, Louros, es un ignorante y merece la comunidad de Perseo por eso. Hablando de esto, Bai Yasa de repente bajó la voz. Charló con Baichen en privado en el grupo de chat. En realidad, la razón por la que te lo di gratis es en parte por Atenea. Ella accedió a darte la antigua residencia gratis. Tú la reclutaste con sinceridad. ¿Conociste a esa diosa en secreto? ¿Es su antiguo amante? ¿La idea de Atenea? Al escuchar esto, la expresión de Bai Chen se volvió extraña. La inescrupulosa Loli de pelo blanco. ¿Será que eres su hija ilegítima que vive afuera? Bai Chen. No es tan bueno como un amante criado afuera. Loli irregular de pelo blanco. Puedes hacerlo, conseguiste a Atenea muy rápido. Bai Chen. Está bien, tengo algo importante que preguntarte. De vuelta a la realidad. Alger no sabía que fue idea de Atenea, de lo contrario todo sería un arboroto ahora. Antes de que dijeras que la reina de Ayuen me estaba buscando, creo que probablemente fue la inducción entre los poderes del reino, después de todo, el poder en mí era originalmente suyo. Dijo Bai Chen. Así que debes tener cuidado. Esa mujer tiene ojos pequeños. No ha podido encontrarte tantas veces. Puede que ahora esté enojada. La persona a la que apunta no tiene buenos frutos para comer. Dijo Yasa Blanca. Pero con tu fuerza actual, aún puedes competir frontalmente con esa mujer. El extraordinario poder de cuatro dígitos también se destaca en todo Aconiwa. Es solo que hay algunas deficiencias en el nivel espiritual. Para eso vine aquí. Dijo Bai Chen con una ligera sonrisa. Al escuchar esto, Bai Yasa abrió mucho los ojos. ¿Estás planeando avanzar a tres dígitos? Así es. Después de recibir una respuesta afirmativa, Bai Yasa se enderezó y su tono estaba lleno de asombro. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Ha pasado menos de medio año y estás listo para avanzar al dominio todopoderoso. Si otros principales los dioses saben que hay personas en este mundo que pueden mejorar tan rápido que me temo que vomitarán sangre y morirán en el acto. Para nosotros, esta velocidad de actualización no es demasiado rápida. Dijo Bai Chen. Así es, después de todo, tu suerte es incluso peor que la de Lady Luke. Bai Yasa lamentó la magia del grupo de chat. En el grupo de lotería se almacenan innumerables accesorios y habilidades de los cielos y mundos. Mientras uno tenga la suerte, incluso un mortal es suficiente para elevarse hacia el cielo. Mientras haya tiempo suficiente, no hay problema en acumular un montón de omniscientes y omnipotentes. Pongámonos manos a la obra, antes de eso, ¿sabes lo que significa el dominio todopoderoso? ¿Es eso lo que significa tener todos los campos de habilidad? Creo que ya lo he logrado. La rama del árbol de la vida de la Kabbalah se llama Omnipotente. Si Bai Chen decidió tomar otro camino al principio, puede que no sea tan fácil avanzar. Así es, pero aunque literalmente obtuvo todas las habilidades, Akoniwa no puede alcanzar verdaderamente la omnipotencia debido a la supresión de la paradoja de la omnipotencia. Aunque puede cambiar arbitrariamente el universo en lo que quiere en el mundo material, pero conceptualmente, sólo capta todos los conceptos dentro de un cierto dominio limitado y luego utiliza la interferencia mutua entre conceptos para lograr la omnipotencia en la realidad. A partir del número de tres dígitos, implica el poder de una determinada cosmología, y este es también el núcleo del poder de tres dígitos. Comprendido. Bai Chen asintió. El significado de Shirai Yasa es probablemente el campo omnipotente de tres dígitos, no omnipotencia en el verdadero sentido. Más bien, depende de si has captado un determinado concepto que constituye una determinada cosmología. Por ejemplo, si la cosmología se establece en base a los cuatro elementos de Tierra, Viento, Agua y Fuego, entonces, siempre que comprendas la existencia del concepto relevante de uno de los elementos, serás un omnipotente de tres dígitos. Existencia. Sin embargo, como sólo domina uno de los cuatro elementos, parece que no puede ser omnipotente. Pero la situación real es que si dominas uno de los elementos, como el elemento viento, puedes usar el elemento viento para interferir con otros elementos del universo y, finalmente, puedes interferir indirectamente con todos los elementos del universo, entonces para lograr el hecho de la omnipotencia. Capítulo 910. Confiar en el poder del propio dominio, y luego a través de la conexión de la cosmología, interferir indirectamente con el mundo entero y lograr la existencia de omnipotencia en el mundo material es la verdad el número de tres dígitos de acóniua. No sólo eso. Si complicas la cosmología de los cuatro elementos, incluso si sólo comprendes los conceptos de la mitad de los elementos viento y la mitad de los elementos fuego, puedes lograr el dominio omnipotente a través de permutaciones y combinaciones. En realidad, los elementos de la mayor parte de la cosmología no se limitan a elementos, sino que también se agregan varios factores como la luz, la oscuridad, el bien y el mal. Dominar los conceptos de esos elementos es el número de tres dígitos existente de acóniua. Los campos que dominan pueden ser similares, pero son completamente diferentes. Baiyasa tomó un sorbo de té a la antigua usanza, parpadeó y preguntó. ¿Entiendes ahora? Se ha comprendido la situación general. Baiyasa sintió. El número de tres dígitos no es omnipotente, sino que comienza desde un determinado aspecto y luego interfiere con otros aspectos para lograr otros propósitos y logra la omnipotencia de forma indirecta. De acuerdo con este método, hay muchos monstruos de puntada de tres dígitos en acóniua, y apenas ingresaron a todo el campo sobre la base del mosaico. De esta manera, los dioses y budas de Shura que han sido ascendidos a tres dígitos son iguales a los tres dígitos que han dominado todos los conceptos de un solo campo, pero en términos de fuerza individual, debido a diferentes campos de especialización, puede haber habrá una enorme brecha en el poder de combate. Por supuesto, si quieres entrar en el reino de la omnipotencia y utilizar el poder de la visión del universo en el sistema mitológico, aunque no es la única opción, definitivamente es la forma más conveniente. Añadió Witte Yaksa. Esta es también la razón por la que los dioses principales de muchos grupos de dioses tienen tres dígitos. Por supuesto, la mayoría de los dioses principales promovidos de esa manera no son muy poderosos. Dicho esto, Bai Yasa miró a Bai Chen con seriedad. Recuerdo que tu poder está relacionado con el cristianismo. Si quieres comenzar con este método, puede causar problemas al cristianismo. Está bien si son solo cuatro dígitos. Pero una vez que abordaran el dominio todopoderoso, inevitablemente serían descubiertos por los dioses de la Biblia. Basado en el concepto de monoteísmo de los dioses de la Biblia, nunca se permitirá el nacimiento de un segundo dios de la Biblia. En el peor de los casos, cualquiera de ellos será destruido o asimilado. No hay necesidad de preocuparse por esto. El camino que elegí es la Kabbalah. Aunque hay conocimiento de la Kabbalah en la Biblia, la Kabbalah no es necesariamente un sistema bíblico completo, y también dijiste el dios de la Biblia ya tiene el dios de la Biblia, por lo que, naturalmente, me resulta imposible elegir este camino para mejorar. Además, incluso Dios tiene varios dioses. Incluso los dioses del catolicismo y del cristianismo no son los mismos. Es más, la ruta actual de Bai Chen ya no es un simple árbol de la vida kabbalístico. Más bien, se desprende de sus propios principios y cubre la ruta del mundo. Si se le promueve a esta manera, naturalmente no se convertirá en una nueva generación del dios de la Biblia. En la oscuridad. Bai Chen tiene un presentimiento. Si continúa ampliando sus ventajas y explorando más mundos, es probable que el resultado supere sus expectativas. Una cosa más, según el sentido común, según tus logros, Lin Ge ya debería haber entrado en el campo de la omnipotencia. Bai Yasa siguió a Bai Chen y se puso a pensar. Creo que debería ser así porque soy muy especial. Al escuchar esto, Bai Yasa no se comprometió. Después de todo, Bai Chen es un miembro del grupo que viajó desde otros mundos a través del grupo de chat. Al principio, ni siquiera tenía un estatus espiritual y era completamente de una familia negra. No fue hasta más tarde que el centro Aconiwa juzgó que tenía un estatus espiritual de cuatro dígitos. Los méritos que he acumulado en otros lugares son suficientes para ser ascendido. La razón por la que no hay cambios puede ser porque el centro Aconiwa todavía está en proceso de juicio. Dijo Bai Chen. Quizás es hora de que haga un incidente que perturbe a Aconiwa para acelerar el reconocimiento de Aconiwa hacia mí. De hecho, existe esa posibilidad. A excepción de los nacidos con tres dígitos, los campos omnipotentes que se actualizaron pasado mañana a menudo van acompañados de eventos importantes cuando se actualizan. Los cambios históricos en las historias de los dioses, la alternancia de los dioses antiguos y nuevos y las guerras de los dioses principales son los llamados grandes acontecimientos. Bai Yasa cree que lo que dijo Bai Chen no es descabellado. Comprendido. La duda se ha resuelto y Bai Chen está a punto de prepararse para participar en un evento trascendental. Pidiendo flores, la recuperación del dragón de tres cabezas es inminente. Tal vez pueda hacer que suceda este gran evento derrotando al mal absoluto. De todos modos. El logro de resolver el mal absoluto, incluso si nos fijamos en toda la historia de Aconiwa, puede considerarse como un período de transición histórica que afecta a la propia Aconiwa. En cuanto al escenario del mal absoluto que sólo puede ser derrotado por humanos, Bai Chen dijo que no hay ningún problema. La divinidad que posee actualmente, el dios del juicio, es sólo una adición a su estatus legal anterior para poder obtener a Koba. Incluso si descartara esa divinidad, su propia fuerza no se vería muy afectada. Por el contrario, el centro Aconiwa juzgaría que perdió su identidad como dios y poseía un espíritu humano. Incluso si es un dios en otros mundos, siempre que Aconiwa lo considere un humano, es suficiente. Por cierto, es posible que volvamos a los pisos superiores en un futuro próximo. 1. Al escuchar esto, Bai Chen lo esperaba. ¿Es para la Alianza del Rey Diablo? Así es, las actividades de la Alianza del Rey Diablo se están volviendo cada vez más desenfrenadas. Recientemente, ha habido informes de sus actividades en las cuatro regiones del sureste, norte y oeste. Los niveles inferiores no pueden estar solos, pero los niveles superiores no tienen ninguna noticia, por lo que queremos volver a los niveles superiores para emitir una advertencia a esos dioses. El movimiento de la Alianza del Rey Demonio preocupó mucho a Bai Yasa, y era probable que el oponente hiciera un gran movimiento en el siguiente paso. Después de todo, hasta ahora, no se pudo recopilar información detallada relacionada con la Alianza del Rey Demonio, lo que fue suficiente para que Bai Yasa sintiera sospechas. O bien, las actividades de la propia Alianza del Rey Demonio cuentan con el apoyo de los dioses y Budas Shura de nivel superior. Por eso quería volver aún más. Sin embargo, de esta manera, el puesto de gobernante del estrato oriental quedará vacante. El Yaxa Blanco suspiró. Ella fue a buscar a su viejo amigo Bull Demon King antes, esperando que la otra parte pudiera manejarlo por un período de tiempo, pero ni siquiera vio a nadie. No me mires, no puedo hacerlo. Bai Chen negó con la cabeza cuando vio que Bai Yasa volvía su mirada hacia sí mismo. Hay tantas cosas para los gobernantes de clase en el distrito este, y él es miembro del grupo de chat, que es imposible perder el tiempo en trabajos aburridos todo el tiempo. Capítulo 911. Así es, entonces pensaré en una manera. Bai Yasa también sabía que se trataba de un deseo extravagante. Después de todo, se puede decir que ser gobernante de clase es un trabajo duro y hay muchas cosas que no se resuelven por la fuerza. Aunque Bai Chen es capaz, es imposible que los miembros del grupo de chat permanezcan en Shiaoting todo el tiempo. Parece que todavía tenemos que ir a Liu según la recomendación del Rey Toro Demonio. Esa persona solía ser uno de los siete reyes demonios celestiales, y también era el heredero del Rey Dragón Xingai, y su fuerza también era la mejor entre las cuatro figuras. Lo más importante es que Hiaoyu está muy inactivo, no hace nada más que practicar todos los días, y han pasado miles de años hasta ahora. El Rey Toro Demonio recomendó a Hiaoyu porque también esperaba que el trabajo del gobernante del estrato lo animara para que no continuara viviendo de manera confusa. Así es, 23 de septiembre. Nos hablaste del dragón de tres cabezas antes, y antes le preguntamos a la niña en la ciudad de las llamas. El sello dispuesto por el Rey Dragón de Xingai es muy seguro y hay pesados. Guardias afuera de la puerta, para que no haya accidentes. Respecto a la afirmación de Bai Yasa, Richen no dijo una palabra. Pero según la ley de Murphy, si no hay accidentes, habrá accidentes en la cita. El resurgimiento de Azdakaal era en gran medida inevitable. Como prueba final de la humanidad, fue derrotada dos veces y sellada, pero no pudo ser eliminada por completo. Sigue la pista original. Después de la próxima vez que el dragón de tres cabezas rompa el sello, su capacidad espiritual continuará expandiéndose y volviéndose más fuerte que antes. Y esto llevó directamente a la decisión de los dioses y budas de nivel superior de trasladarse colectivamente fuera de Aconiwa. Toda prueba final humana tiene su límite de tiempo final que superar. Si se excede ese límite de tiempo, el último y más fuerte viento de decadencia del asesino de dioses vendrá y destruirá todo el pequeño jardín. Los dioses y los budas sabían que no podían atacar a Azdakaal, incluso si lo sellaban, eso solo retrasaría la cuenta regresiva hacia la destrucción. Entonces tomé la decisión de abandonar todo el piso inferior, mudarme a un mundo nuevo y formar un nuevo Aconiwa. Por lo tanto, la impresión que Vaichen tiene a sus dioses y budas, naturalmente, no es muy buena. Pero esta vez, después de que Shirai Yasa regrese al piso superior, los dioses y budas que abandonaron a Akogari lo encarcelarán temporalmente en el piso superior. Debido a que Shirai Yasa tiene 14 soberanías solares en su mano, si quiere construir un nuevo pequeño jardín, el poder de la soberanía solar es necesario. Vaichen no tenía la intención de arruinarle este asunto a Va Yasa. Después de todo, solo después de experimentar este incidente, Iyaki ya abandonará por completo sus ilusiones sobre los dioses y budas de nivel superior. En aquel entonces, la razón principal por la que Va Yasa aceptó rendirse no fue por su falta de fuerza, sino porque sucumbió a la justicia que decían los dioses y los budas, y no quería seguir lastimando a Akoba, así que eligió pertenecer a la secta budista. Sin embargo, en el futuro, Shirai Yasa también se dará cuenta de que a esos dioses y budas en realidad no les importa la vida y la muerte de Little Garden y las clases bajas. Después de hablar con Va Yasa, Vaichen y su grupo abandonaron la sucursal de Toussandayes. Tan pronto como se fueron, Va y Yasa se fue a toda prisa, presumiblemente había un asunto urgente que debía tratar personalmente. Originalmente, Vaichen también planeaba dejar que Leticia sirviera como gobernante de clase sustituta por un tiempo. Pero ahora todavía siento que es mejor dejarla quedarse a mi lado. Después de todo, una sirvienta personal no es personal, entonces, ¿qué clase de sirvienta es ella? Por cierto, Leticia, tengo algo para ti. Como dijo Vaichen, le arrojó un elemento almacenado en el grupo de chata Leticia. La obediente doncella tomó una tarjeta a la ligera. Los ojos de Leticia se abrieron cuando vio el nombre en la tarjeta y la energía contenida en ella. Esto es. La soberanía solar de Ofiuco es también la soberanía solar que alguna vez tuvo Leticia. Esta soberanía del sol es de gran importancia. Porque no sólo simboliza el honor de los caballeros Akonihua, sino que también representa la humillación de los caballeros Akonihua. En el pasado, los caballeros de Akonihua recibieron la soberanía del sol por parte de los superiores por su protección voluntaria de Akonihua. Pero después de conseguirlo, se convirtió en la mecha de la agitación interna de los vampiros. Los ancianos que codiciaban el poder soberano del sol traicionaron el honor de los caballeros Akonihua y se mataron entre sí. Finalmente, después de destruir a todos los traidores, Leticia asumió toda la culpa y se convirtió en el rey demonio Drácula alabado por los poetas. Aunque también tienes una soberanía del sol, probablemente no podrás usar esa cosa ahora y tendrás que devolverla tarde o temprano, sí. 11 Leticia asintió. Ella sigue siendo un rey demonio. En el pasado, la soberanía del sol de Ophiuchus que fue otorgada a los caballeros Akonihua solo puede ser utilizada por el espíritu correspondiente. Aunque todavía tiene a Ophiuchu, no tiene poder para usarlo. Entonces usa el que te diga ahora en adelante, siempre que estés familiarizado con él, no habrá restricciones para usarlo. Dijo Baichen a la ligera. De todos modos, la soberanía del sol de Ophiuchu no le sirve de nada, por lo que es mejor regalársela a su pequeña doncella. Sí. Leticia asintió agradecida. Ella no rechazó la amabilidad de Baichen. Simplemente porque esta es la relación entre amo y sirviente. El maestro le dio un regalo tan precioso, por lo que, naturalmente, le devolverá la confianza al maestro con una mejor actitud. Mientras Leticia estaba extremadamente conmovida, Alger hinchó las mejillas, expresando su descontento. El maestro es excéntrico. Alchan es el favorito del maestro, pero nunca le ha dado un regalo a Alchan. Al escuchar las palabras de Alger, Baichen mostró una expresión de impotencia. He cumplido muchas de tus demandas, ¿no se consideran regalos? Por supuesto, sin contar. Eso es lo que Alchan debería tener, pero además de esto, el maestro 5-2 nunca le ha dado un regalo a Alchan. Alger hinchó las mejillas y casi tocó el rostro de Baichen. Y Baichen extendió su dedo, tocó la cara de los protos de cabello púrpura e hizo un sonido extraño. No no no. Baichen mostró una leve sonrisa. Como sirvienta, Leticia ha cumplido con sus debidas responsabilidades, pero a ti no te queda más que disfrutar. Si quieres un regalo, al menos tienes que mostrar algo digno de mi agradecimiento. Al escuchar esto, Alger se puso de pie con orgullo, se dio unas palmaritas en la boca pequeña y con confianza hizo una declaración. Tener a la Alchan más encantadora y hermosa de todo el jardín de Bojes es la mayor bendición para usted, maestro. Capítulo 912 Vamos. Baichen sonrió. Si no era miembro del grupo de chat y todavía tenía los medios para controlar a Algor, ¿cómo podría deshacer el sello del espíritu estelar demoníaco? Ante la desconfianza de Baichen, Alger estaba aún más insatisfecho y en secreto tomó la decisión de dejar que el maestro se diera cuenta del hecho de que Alchan es más lindo que nadie. Después de abandonar la sucursal de Toussandeyes. Baichen y Leticia regresaron primero a la residencia de Noname y se llevaron a Pest. Varias personas llegaron al antiguo bastión de la comunidad de Perseo. Aunque se trataba de una reubicación familiar, quedaba algo de infraestructura, suficiente para que Baichen y los demás la usaran a diario. No sé lo que significa Atenea. Aunque nunca había tenido contacto con esa diosa, mostró su bondad a través de Baichasa. Naturalmente, la razón no es que Atenea tenga un corazón de admiración por sí misma, a quien nunca ha conocido. Después de todo, este no es un drama romántico. Entonces Baichen supuso que puede haber una sola razón. Argelia. Para poder levantar el sello de Alger y restaurarlo al nivel de un cuerpo de cuatro dígitos, 21 cree que es imposible que lo haga una persona desconocida. Además, sus actos anteriores de derrotar al Diablo Pest y sus actividades en el Área Sur pueden haber sido investigados por la diosa de alguna manera. Entonces, los resultados son obvios. Nadie quiere tener una relación hostil con un ser desconocido. Atenea sabía que el carácter de Alger no se portaba bien. En circunstancias normales, es imposible controlarlo en absoluto. Es más, después de tantos años, la hostilidad de Atenea hacia el hogar se ha desvanecido hace tiempo. Con los medios situacionales de rodear el nivel superior desde el nivel inferior perseguidos por los dioses griegos en Little Garden, naturalmente no quieren tener un oponente desconocido. Comparado con un oponente desconocido que puede controlar la estrella mágica, el precio de sólo una secta exterior de cinco cifras y la posición de un gobernante regional es demasiado liviano. Y el hecho es tal como lo adivinó Baichen. Atena siempre ha sostenido la política de un amigo más es peor que un enemigo más. Por lo tanto, independientemente de la clase alta o baja, la popularidad de la diosa Atenea no es mala. Leticia y Peste están ordenando su habitación, mientras Alger explora su nuevo hogar. Sin pensar demasiado, Baichen salió a un balcón y se sentó. Luego activó la información de contacto que le quedó al rey demonio de la confusión la última vez. Al mismo tiempo. A lo lejos, en la región norte, el rey demonio Unsi de la ciudad de las llamas dormía profundamente. Después de escuchar el sonido de notificación en su mente, su cuerpo tembló y luego se dio cuenta de que la existencia sospechosa de Dixitian se estaba comunicando con él. Entonces, no había nadie alrededor, pero el rey demonio de la confusión miró a su alrededor como una conciencia culpable, y después de confirmar que el compañero temporal de la alianza del rey demonio no estaba allí, respondió al contacto del otro lado. Entonces. El mundo está en silencio. Justo cuando el rey demonio de la confusión estaba desconcertado, el espacio frente a él se distorsionó y deformó, y luego apareció una figura joven en el sueño del rey demonio de la confusión. El rey demonio de la confusión miró la escena frente a él con horror y susurró en estado de shock. ¿Este tipo de poder, es una encarnación? Es solo una proyección, no te preocupes. La proyección de Baichen se rió entre dientes y preguntó. Entonces, ¿cuál es la situación ahora? El rey demonio confundido reprimió el horror en su corazón, pensando que esto no era solo una proyección, si quisiera, tal vez este tipo aterrador vendría directamente frente a sus ojos. Pensando en esta posibilidad, el rey demonio confundido se alegró de no haberle contado a su alteza real de la alianza del rey demonio sobre su colaboración con el enemigo. De lo contrario, tal vez en el momento en que quedó expuesto, podría ser asesinado directamente por este dios que descendió del cielo para convertirse en hombre. El rey demonio tragó, recordando la pregunta de Baichen hace un momento, y rápidamente dijo. Después de retirarme del distrito sur la última vez, me uní a su alteza y a los demás, y Maxwell no está muerto. Por cierto, el nombre de su alteza es Kargi, quien afirma ser una de las diez encarnaciones de Vishnu. Para ser honesto, el rey demonio de la confusión todavía tiene dudas sobre esta autodestrucción. Después de todo, Vishnu es el dios supremo del panteón hindú. El dragón mundial de dos dígitos Julimo y Sakyamuni son ambos una de las encarnaciones de Vishnu. Dado que Kargi también es una encarnación, ¿por qué se uniría a la alianza del rey demonio y específicamente causaría estragos en los niveles inferiores? ¿Algo más? Baichen asintió. Por supuesto, sabía lo de Kargi. Nació como un dios creado por un narrador, candidato al código original junto al rey mono y un héroe nacido para conquistar la prueba final de la humanidad. La esencia también es, de hecho, uno de los diez avatares de Vishnu, que recibe mucha atención de dos dígitos. En términos de ambientación, Kargi puede considerarse como el segundo protagonista diferente de Akon y Wadereverse y Zayoi. Por supuesto, este no es el lugar que necesita la atención de Baichen. Actualmente estoy en Brilliant Flame City en el Distrito Norte. Su Alteza planea usar gigantes para crear caos en el Distrito Norte en un futuro cercano, y luego me permitirá usar el juego de regalos para reemplazar la identidad de Sandora y quitarle todas las propiedades. De la ciudad de la llama brillante. Al escuchar esto, Baichen se sorprendió un poco. Simplemente llegó. Pero eso también está bien. Conociendo el libro original, conoce la trayectoria de las actividades de Kargi. El motivo por el que atacó el Distrito Norte fue para obtener el tesoro sellado de la Comunidad Salamanda. Después del 690, Azizdakaab fue liberado al mismo tiempo. Después de todo, las focas ordinarias no pueden suprimir la prueba final de los seres humanos. Al final, fue el rey dragón Shingrai quien tomó la iniciativa de utilizar como ojo el mapa de creación de estrella simulado y la soberanía solar que capturó en la primera guerra de soberanía solar, que selló Azizdaka hasta ahora. Se quitan el mapa simulado de creación de estrellas y la soberanía del sol, que son las ciudades, y es natural que Absolute Evil rompa el sello. ¿Necesitas avisarte cuando lo hagan? Preguntó el rey demonio confundido. Innecesario. ¿Eh? Cuando sea el momento adecuado, apareceré. Después de terminar de hablar, la proyección de Baichan desapareció de los ojos asombrados del rey demonio confundido. Realmente no sé qué piensan estos peces gordos. El rey demonio confundido suspiró profundamente. Sin embargo, no siguió profundizando en el callejón sin salida. De todos modos, él es sólo un rey demonio de cinco cifras, y su fuerza está en la parte inferior del nivel de cinco cifras en todo el pequeño jardín, tal vez sólo un poco más fuerte que el dios serpiente de las grandes cataratas en el distrito este. Pero él estaba involucrado en un plan tan estimulante. No sólo se vio obligado a unirse a la alianza del rey demonio, sino que luego fue controlado por los dioses de nivel superior que parecían oponerse a la alianza del rey demonio. Debo decir que la identidad de un agente doble es bastante emocionante. Capítulo 913. Después de encontrar al agente temporal del gobernante del estrato, Shirai Yasa se fue. En lugar de celebrar una gran ceremonia de despedida como en el libro original, sin el conocimiento de muchas personas, los gobernantes del estrato del distrito este cambiaron silenciosamente a sus candidatos. Sin embargo, esto no afectó la vida normal de los residentes de clase baja del distrito este. El nuevo agente es más responsable y serio que Bai Yasa cuando trabaja, y no abusa sexualmente de mujeres de buenas familias, lo que obtuvo una gran aclamación. No mucho después de que el agente asumiera el cargo, la alianza del rey demonio también lanzó una operación contra Sandora, quien es el gobernante del distrito norte. Recientemente. Debido a las frecuentes actividades de la alianza del rey demonio en el nivel inferior, la ciudad de las llamas invitó a varias comunidades que habían sido atacadas por el rey demonio o que habían participado en los incidentes a reunirse para discutir el asunto de la lucha contra el rey demonio. Sin embargo, debido a que la comunidad aún no ha llegado en su totalidad, la asamblea aún no ha comenzado oficialmente. Y aquellas comunidades reunidas en la ciudad de las llamas radiantes también aprovecharon este tiempo para participar en diversos juegos de obsequios realizados en la ciudad de las llamas radiantes. Parece ser para compensar el arrepentimiento de que el festival del nacimiento del dragón de fuego no haya terminado con éxito la última vez. En resumen, nadie ha descubierto que los miembros de la alianza del rey demonio en realidad se han infiltrado en Brilliant Flame City, e incluso han inventado la idea de su líder. Excepto Bai Chen. En ese momento, estaba sentado con las chicas en la esquina de una cafetería al aire libre en la ciudad de las llamas. Aunque era bastante discreto, las doncellas de Leticia y Peste eran realmente llamativas con sus atuendos, junto con la apariencia sorprendentemente linda de Alger, atraían miradas frecuentes de los turistas que pasaban. Pero a la gente no le importaba. Después de todo, aparte del hecho de que las chicas que rodean a Bai Chen son de mayor calidad, esta combinación está en casi todas partes de la ciudad de Aconiwa. Vayamos al campo del juego de regalos para unirnos a la diversión. Alger, que estaba comiendo bolas de patatas fritas doradas, levantó la mano y propuso matrimonio. Aún no es hora de que aparezcas. Bai Chen desestimó la propuesta a la ligera. HMM, el maestro es un gran idiota. Alger gritó de insatisfacción. Sin embargo, se sentó pacíficamente en su posición original. Después de todo, ella no tiene que escuchar a nadie, pero la única persona que le da órdenes es Bai Chen. Aunque tiene todas las desganas en su corazón, por el momento solo puede ser una niña educada. Cuando llegue el momento, te dejaré pasar un buen rato. Bai Chen se rió entre dientes y extendió la mano para acariciar el hermoso cabello largo de Alger. La débil King Allianz ya ha tomado medidas. No pasará mucho tiempo antes de que Sandora sea barrida por el rey demonio de la confusión y Cargill y los demás simplemente en su plan. En comparación con el original, la trama ha sufrido muchos cambios. Al menos el rey demonio de la confusión solo fue aceptado como miembro por la alianza del rey demonio en este momento. ¿Pero qué importa? Con una leve sonrisa, Bai Chen hizo clic en el grupo de chat. Bai Chen. Estalló una guerra en Akoniwa. Bai Chen. Si mi predicción es correcta, la intensidad de la próxima batalla puede ser mayor que cualquier batalla que jamás hayas visto. Pequeña araña. Exclamación de cierre. Blue Slim. ¿Qué quieres decir? ¿Recuerdo que Akoniwa es un mundo de inmortales? ¿Por qué hay una guerra repentina? Pistola electromagnética. ¿Hay alguien más que se atreva a causar problemas en Xiaotian? Después de todo, incluso el rey demonio de la noche blanca, que en el pasado era una figura de dos dígitos, fue reprimido conjuntamente por los dioses y los budas. En todo Akoniwa, según la configuración dada por Bai Chen de antemano, el más fuerte tiene solo dos dígitos. Maestra Roli. ¿Hay un rey demonio de dos dígitos en disturbios esta vez? Bai Chen. Por supuesto que no es un número de dos dígitos, sino un rey demonio de tres dígitos. El espíritu del tiempo. ¿El rey demonio? No quiero ver un fantasma. Lo recuerdo, el número de tres dígitos en sí es equivalente al nivel del dios principal de cierto grupo de dioses, ¿verdad? Pequeña araña. Espera.jpec. Individuo que no pertenece al personal. ¿Un rey demonio de tres dígitos? Entonces, debería ser un enemigo muy fuerte. ¿Puedo unirme a la diversión? Individuo que no pertenece al personal. Estoy a punto de morir asfixiado aquí. El único dios tiene que establecer una regla contra la que no puedes luchar. Bai Chen. Si no estableces ese tipo de reglas, matarás a todos los seres humanos. Pistola electromagnética. Yo también quiero ir, el espíritu del tiempo. Bueno, yo también, ¿puedo? Chao Seville. Bueno, entonces solo puedo seguir mirando, después de todo, como soy el rey diablo, mi poder actual no puede ayudar en absoluto babychirp.jpec. La reina que quiere enamorarse. Un rey demonio de tres dígitos, no debería ser un enemigo al que podamos enfrentarnos de frente. Aunque Estés es igualmente beligerante, también comprende que si lo colocan en la cova, su fuerza puede ser inferior a cuatro dígitos y el nivel de cinco dígitos se verá abrumado. Y la brecha entre los números de tres y cinco dígitos es realmente demasiado grande. Bai Chen. Por supuesto que no espero que puedas lidiar con el rey demonio de tres dígitos, pero en ese momento se dividirá en subordinados más débiles. Si trabajan juntos, deberían poder lidiar. Con eso. Individuo que no pertenece al personal. Oh 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 oh. Entonces el único dios ha estado de acuerdo, ¿verdad? Individuo que no pertenece al personal. Jibril, prepárate para atacar. El abuelo es tan lindo. No me uniré a la diversión, pequeño gato blanco. Uno, solo mira la transmisión en vivo. Golden Firey. Sabía que había personas en el grupo que pensaban lo mismo que yo. Señora elegante y decente. Si voy, me temo que solo podré entregar comida. También veré la transmisión en vivo. Tosaka Rin es muy consciente de su propia fuerza y sabe que si no tiene seguidores, no es nada. La magia de las joyas de la que la familia Tosaka está orgullosa, en Akoniwa, es probablemente un poco más poderosa que la de la gente común allí. Pequeña araña. Está bien. Anuncio el establecimiento del grupo Pollo Débil. Soy el líder del grupo Pollo Débil. ¿Quién está a favor y quién en contra? Blue Slim. Nor, me opongo a Jay Pet. Hermosa niña de 17 años. Ah, entonces, ¿puedo ser agregada como miembro del grupo de los Pollos Débiles? Según los datos del grupo, Akoniwa tiene una existencia de tres dígitos y su estado es equivalente a la Materasu de Gautian Yuan. Por el contrario, Yakumo Z no tiene ningún interés en ser derrotado. Es más, estaba a punto de movilizar a todos los monstruos para atacar a Yuedu. Si fallaba allí, se consideraría que había muerto antes de poder tener éxito. Railgun. Ya estoy emocionado de antemano. El espíritu del tiempo. Por cierto, no he visto a Shiroyasa estos días. ¿Pasa algo? Baichen. No tiene nada de malo, pero es que estoy ocupado. Baichen. Vámonos, cuando llegue el momento, les notificaré al grupo cuando vengan. Después de hablar, Baichen salió del grupo de chat. Continúe observando las acciones de la alianza del rey demonio a través de la prohibición establecida en el cuerpo del rey demonio confundido. Capítulo 914. Se cuelgan varios tipos de candelabros y el paisaje de la ciudad de las llamas, que está teñido del color del crepúsculo, es tan hermoso como siempre. Ahora es la hora del atardecer. La ciudad de las llamas, que poco a poco se va tiñendo del color del crepúsculo, poco a poco va cambiando de aspecto. La ciudad está iluminada con faroles tipo velas. Después de la noche, mostrará una postura más hermosa. Baichen llevó a Leticia, Alger y los demás a deambular por las bulliciosas calles y callejones como si estuvieran aquí solo por diversión. Pero no pasó mucho tiempo antes de que los guardias de la ciudad de las llamas pasarán corriendo entre la multitud. La propagación subconsciente de la conciencia espiritual es como una vista de pájaro, y todas las personas cercanas están presentes en los ojos de Baichen. Los guardias que trotaban desde varias direcciones se fusionaron. Tomando prestados los excelentes cinco sentidos, Shiratori pudo escuchar claramente su comunicación en voz baja. No encontré a Lady Sandora allí. Tampoco de mi lado. Suspiro, es claramente una reunión de gobernantes de todos los ámbitos de la vida, pero la maestra Sandora elige salir en este momento. Hay que encontrar al maestro Sandora antes del inicio oficial del rally. Posteriormente, los guardias se dispersaron nuevamente y encontraron de qué estaban hablando en Shia, la capital de las vastas llamas. Sus acciones son bastante rápidas a 540. Baichen sonrió. ¿Acción? ¿Qué acción? Alger volvió la cabeza de repente, se acercó a Baichen y lo miró con una expresión penetrante. Como una de las niñas problemáticas más problemáticas de Akonihwa en el pasado, parecía adivinar que podrían estar a punto de suceder cosas buenas. Frente a la pregunta de los protos, Baichen no explicó, solo se pellizcó la carita y dijo. ¿No siempre me culpaste por restringir tus acciones? Después de eso, ya no te restringiré, te dejaré divertirte. ¿Eh? ¿Qué es qué? Alger abrió mucho los ojos, más curioso. Cuando llegue el momento, lo sabrás. Baichen sonrió levemente y sacudió la cabeza. Al ver que Baichen no dijo nada, Alger no tuvo más remedio que darse por vencido. Está bien. Pero maestro, puede estar de acuerdo, y luego debemos dejar que Alchan se divierta solo. Baichen. Por supuesto. Al escuchar esto, Alger levantó felizmente su manita. En una palabra, diez mil caballos son difíciles de perseguir. Hablando del proverbio que adaptó, Alger estaba aún más feliz. Leticia por su parte permaneció en silencio. Olía a conspiración. Pero como sirvienta de Baichen, Leticia también sabe exactamente qué hacer y qué preguntar. Todo depende de la voluntad del propietario. Mientras tanto, del otro lado. Sandora, a quien los guardias buscaban intensamente, estaba vestida con una bata y una capucha que cubría el hermoso aduendo original de la niña. Mirando a otra chica que caminaba con ella, preguntó. Lin, ¿realmente sabes dónde está Shen Jin? Interrogación de cierre. Por supuesto, Sandora, nos colamos en el palacio y te informamos inmediatamente después de que descubrimos que Shen Jin estaba en la ciudad de las llamas. ¿Qué tal eso, no es interesante? La chica al lado de Sandora también llevaba una capa y una capucha. La niña tiene una linda sonrisa como una flor y un hermoso cabello negro que le llega hasta la cintura. Hay varios cuchillos pequeños clavados en el cinturón que cuelga alrededor de su cintura, que recuerdan a las espinas de las rosas. Y al lado de la niña llamada Lin, también hay un niño de cabello blanco y ojos dorados. A juzgar por la apariencia, los dos tienen aproximadamente la misma edad que Sandora. Gracias por avisarme lo antes posible. Al escuchar esto, Sandora se conmovió mucho. Hablando del día en que los conocí, hay que retroceder hasta hace un año. Debido a ciertas cosas, ella y Lin se hicieron buenos amigos. Pero como es el sucesor de Salamanda, los días de jugar con ella solo pueden desaparecer. Fue una gran sorpresa para Sandora volver a encontrarse. Después de todo, no hay compañeros que puedan jugar con ella en el palacio entre semana. Es más, o si, la noticia que Lin trajo esta vez sigue siendo el espiritual oculto que más le preocupa. Recientemente, ha habido muchos casos de niños desaparecidos en la ciudad de las Llamas Radiantes. Como resultado, la leyenda del dios escondido se extendió entre la gente. Sin embargo, cuando Sandora quiso enviar a alguien a investigar en detalle, fue detenida por su hermano Mandela, quien creía que no existían los fantasmas. Es posible que algunos traficantes de personas o criaturas nocturnas se hayan llevado a esos niños desaparecidos y solo necesiten reforzar las patrullas. Pero la propia Sandora había visto huellas de la prisionera en el lugar de su desaparición. Sin embargo, aunque ella es la líder, nadie en toda la comunidad está dispuesto a creer sus palabras. Debido a esto, después de enterarse de Lin, Sandora decidió escabullirse del palacio con ellos para investigar al principal culpable de dios oculto, con la esperanza de ganarse la confianza de la comunidad. Como líder de Salamanda, debe asumir las responsabilidades correspondientes. Pero antes de eso, se debe ganar la confianza de otros miembros de la comunidad. Y esto requiere más fuerza y mérito. Llegar. En un rincón de la ciudad de las llamas, lejos del ajetreo y el bullicio de la multitud, Lin abrió la entrada disfrazada a la alcantarilla. Los criminales ocultos que descubrimos antes están activos en esta área, pero el único lugar cercano donde podemos escondernos es este. Dado que la otra parte solo se atreve a molestar al niño, demuestra que la fuerza no es fuerte. Con el estado espiritual actual de Sandora y el mío, no debería ser difícil tratar con el prisionero. De acuerdo, vamos. Sandora respiró hondo y entró primero. Lin tenía razón. Aunque es joven, su propio estado espiritual ya tiene un nivel de cinco cifras, y con el regalo del rey dragón marino estelar, su fuerza no es peor que la de algunas figuras antiguas de cinco cifras. Sintiendo la carga de la comunidad sobre sus hombros, Sandora dio un gran paso adelante, como si tratara de deshacerse de ese pesado sentimiento. Pero en ese momento tuvo la ilusión de que estaba rodeada de oscuridad. Pero no, lo que se quita no es la luz, sino el color del mundo. Originalmente había un mundo colorido, pero solo sombras blancas y negras cubrían los ojos. Lin, ¿qué pasó? Sandora giró la cabeza presa del pánico, pero solo vio la mejilla de su vieja amiga con una sonrisa estrecha. ¿No quieres encontrar al prisionero de Shen Yin? Así que te llevaré a conocerlo. Sandora escuchó pasos que venían más adelante. Un fantasma simio vestido con un disfraz con la palabra aún apareció frente a sus ojos. En este momento, por muy estúpida que sea Sandora, sabe que ha sido traicionada por sus amigos. Pero antes de que pudiera hablar, su visión se volvió negra gradualmente y finalmente perdió el conocimiento. Capítulo 915 Cuando Sandora perdió el conocimiento, Calgía sintió. Habló a los demás en la oscuridad. Sandora ya ha caído en nuestras manos, lo que significa que hemos obtenido la mitad del legado del mapa de creación de estrella simulado del Star Sea Dragon King. Continuando según el plan original, Maxwell y otros fueron a secuestrar el catálogo de la vida y los candidatos al código original. Además, luego de obtener el mapa de creación de estrella simulado, desbloquearon el sello del rey demonio y se fueron. La ciudad de las llamas. ¿Puede hacerlo esta niña? En ese momento, el rostro frío de Maxwell, el rey diablo del frío y el calor apareció en las sombras. Había una expresión de desconfianza en su rostro. Aunque él y Lynn son miembros de la Demon King Alliance. Pero en comparación con Calgía y esta pequeña niña, Maxwell es el monitor colocado entre ellos por los niveles superiores de la alianza del rey demonio. Su finalidad es supervisar si pueden cumplir adecuadamente las tareas asignadas por sus superiores. Una de las partes más importantes de este plan es liberar al rey demonio encarcelado en la ciudad de las llamas ardientes. Seguro. La chica interrogada rebatió sin dudarlo. Para evitar accidentes, también te seguiré. Después de todo, incluso si obtienes el papel de rey dragón del mar de estrellas, podrás entrar solo. Maxwell habló en un tono irrefutable. Poder. Calgía también sabía que Maxwell era el monitor colocado por los niveles superiores, por lo que deliberadamente se negó a dejarlo oír con él en este momento, lo que despertaría las sospechas de Maxwell más fácilmente. Ja ja ja, este cuerpo está realmente lleno de vitalidad, de hecho es un descendiente del rey dragón Shingai. En ese momento, Sandora, que había perdido el conocimiento, soltó una carcajada. Es solo que en comparación con la apariencia pura y encantadora mostrada antes, esta voz parece bastante madura. ¿Se ha apoderado con éxito de la casa? Lin miró a la chica que había cambiado su personalidad y se sintió un poco insoportable. Ella no quiere hacerlo a menos que sea necesario. Sin embargo, tiene motivos para hacerlo. Muy bien, de esta manera, si tu aparición aparece en el campo de batalla en la próxima gran batalla, será más fácil crear caos en Coal City. Después de todo, él es claramente el líder que gobierna la ciudad de las Llamas Brillantes, pero está del lado del enemigo. Es más, con este cuerpo en movimiento, el contraataque de Brilliant Flame City también será una bofetada, lo que favorece la infiltración de Lin. Entonces, Alteza, ¿cuándo actuaremos? Maxwell preguntó casualmente. Es demasiado tarde para hacer una diferencia. Está programado para invadir completamente la ciudad de las Llamas Brillantes en una hora. Una hora es tiempo suficiente para que consigamos nuestros asientos. Dijo Calgi. Es más, no ha habido noticias de esa persona durante este periodo de tiempo. Me preocupa que la otra parte vuelva a aparecer. Sí, si vuelves a encontrarte con esa mujer, Maxwell, no podrás protegerme, ¿verdad? Como para luchar contra la sospecha anterior, Lin empujó y dijo sarcásticamente. H.M.P.H. Me tomaron por sorpresa al principio. Maxwell resopló con frialdad. Aunque como demonio especial a nivel físico, tiene un cuerpo inmortal. Pero cada vez que recordaba la escena en la que esa mujer lo reprimió por completo, Maxwell inevitablemente se sentía un poco asustado. Sin embargo, todavía insistió y dijo con firmeza. No me dejes volver a tocar a esa mujer o la reduciré a cenizas con mis propias manos. Otros no se comprometieron. Sólo el rey demonio de la confusión sonrió secretamente en su corazón. Fue sólo en ese momento que se atrevió a hablar duro. ¿No fue golpeado por esa mujer en ese entonces? Pero cuando lo pienso detenidamente, ese hombre también me manipuló y me obligó a convertirme en un agente doble, ¿no es peor que Maxwell? Señor rey demonio confundido, dame el cuerno del rey dragón marino estelar. Dijo Lin. Para romper el sello, es necesario el cuerno de dragón que sólo el líder de la comunidad salamanda puede poseer. Y este es el único valor que Sandora tiene para ellos. El rey demonio confundido dudó durante medio segundo, luego le entregó el pez dragón que colgaba de su cabeza a la niña. De todos modos, ese hombre no le permitió detener el plan de la alianza del rey demonio. No hay orden y no quiere hacer cosas innecesarias. Después de todo, salvar vidas es lo más importante. Envíe una orden a todo el ejército para que comiencen a luchar juntos desde dentro y fuera de la ciudad dentro de una hora. Enviaré una señal y todos cooperarán. Cumplir. El gris y alegre Lin respondió y desapareció sin dejar rastro. Pidiendo flores, cero. Junto con el reino frío y caliente, Maxwell desapareció. Entonces yo también me voy. El rey demonio de la confusión vestía la apariencia de Sandora, se puso una capucha y salió de la alcantarilla. Después de abrirse a una gran distancia de su alteza y otros, y llegar al lugar secreto que sólo pertenecía al rey demonio de la confusión, tomó la iniciativa de usar la restricción en su cuerpo para comenzar a contactar a esa persona. Mientras esperaba, el rey demonio confundido se sintió incómodo. Pero debo decir que el trabajo de un agente doble es realmente un poco emocionante. Justo ahora, cooperó con el plan de la alianza del rey demonio para arrebatar el cuerno de dragón, pero ahora se da la vuelta y expone el contenido del plan a otros. Incluso el propio rey demonio siente que lo tiene. Sin embargo, soy el diablo que trata con niños, así que despreciémoslo, de todos modos, salvar mi vida es lo más importante. Después de China Unicom. La voz de Baichen sonó directamente en su cabeza. ¿Qué ocurre? Mi señor, la alianza del rey demonio ha obtenido el cuerno de dragón del rey dragón del mar estelar y se está preparando para colarse en el nivel inferior del palacio para apoderarse del mapa de creación de estrellas simulado y la soberanía del sol, y se está preparando para liberar a un rey demonio sellado. La operación de combate comenzará en 55 minutos. El rey demonio de la confusión informó con sinceridad. Ya lo sé, buen trabajo. Baichen mostró una leve sonrisa. Debería, debería. El rey demonio de la confusión respondió con una sonrisa. Después de que comience la guerra, encuentra un lugar para soltar el alma de Sandorai y trata de mantenerte alejado de la ciudad de las llamas. Sí. Aunque era un cuerpo joven que se obtuvo con gran dificultad, el rey demonio de la confusión no se atrevió a refutar la solicitud de Baichen. En cuanto a mantenerse alejado de la capital de las llamas brillantes, por supuesto que deseaba irse de inmediato. Después de todo, originalmente era un miembro temporal que se vio medio obligado a unirse a la alianza del rey demonio y solía atraer a Sandora. Una vez que esta operación sea exitosa, su valor de uso inevitablemente se reducirá considerablemente. Es más, también supuso que había un secreto oculto detrás de la alianza del rey demonio. Si era posible, también quería abandonar la alianza y convertirse en un hombre libre como antes. Después de eso, Baichen se desconectó. Mirando los cantos y bailes por todas partes en la ciudad de llamas brillantes, el joven mostró una leve sonrisa. A continuación, solo necesita esperar hasta el momento de recibir los frutos de la victoria. Nobelcrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 916 Las acciones de Demon King Alliance se llevan a cabo simultáneamente en varios aspectos. El personal que se coló en la ciudad de las llamas radiantes con anticipación hibernaba alrededor de los bosques no desarrollados fuera de la ciudad de las llamas radiantes, así como Kargi y otros que eran la fuerza principal. Crearon caos y crearon una oportunidad para que Lin se colara en el sello subterráneo. Por lo tanto, cuando comenzaron las tácticas de cooperación interna y externa en la Demon King Alliance, toda Brilliant Flames City cayó en el mayor caos hasta el momento en unos pocos minutos. Miles de gigantes de la mitología celta rugieron y cargaron contra la puerta de la ciudad, y los pocos sus altezas reales que estaban agazapados en el interior también provocaron el caos al mismo tiempo. La gente huyó en todas direcciones y los guardias de Brilliant Flames City también fueron golpeados por el ataque repentino. Si estás preocupado, lleva a pesta al conejo negro y luego actuaré solo. Dijo Baichen. Noname ha vivido la última guerra en la región sur a través de 3-0-0, por lo que esta vez la ciudad de las llamas también los invitó a participar. Aunque quiere utilizar la alianza del rey demonio para liberar al rey demonio, no es un criminal de placer que basa el dolor de los demás en su propia felicidad. La trama es caótica hasta el momento, si Noname y los demás no tienen apoyo, Kazukabe Im, que tiene el don del directorio de vida, realmente puede ser arrebatado por la Demon King Alliance. Sí señor. Leticia no se negó. Sabía que la fuerza de su maestro estaba por encima de la suya, por lo que quedarse aquí no sería de mucha ayuda. Pero por las palabras de Baichen, Leticia todavía está llena de gratitud. Alger, ven conmigo. Bueno. Al ver que la ciudad de llamas brillantes cayó en el caos, Alger no solo no estaba preocupado, sino que también parecía emocionado. No hagas ningún movimiento en el futuro, simplemente sigue mis órdenes y, cuando sea el momento adecuado, te dejaré moverte libremente. Dijo Baichen. Alger, naturalmente, estuvo de acuerdo. Lleva mucho tiempo esperando este día. Posteriormente, Baichen llevó a Alger a la capital de las llamas. Usa el poder para crear un reino que divida la realidad y luego suprime la respiración al mínimo. Incluso si llegaran al frente, ninguno de los soldados que corrían de un lado a otro en la ciudad de llamas brillantes podría encontrar las huellas de ellos dos. Maestro, ¿por qué estamos aquí? Alger estaba un poco desconcertado. Es obvio que hay una guerra afuera, pero ¿por qué adentrarse en el palacio? Después de todo, antes de que se rompa el exterior, se puede decir que este lugar es el lugar más seguro en este momento. Mira más y habla menos. Baichen respondió y llevó a Alger al palacio del quinto a la derecha. Esta es la zona más importante de la comunidad salamandra. Aquí se concentran todos los miembros de la comunidad que no son combatientes, y también es el palacio donde están estacionados la mayoría de los guardias. Y entre esa multitud caótica, Baichen pronto encontró a una persona retrógrada. El oponente pasó por alto a los guardias a lo largo del camino y se dirigió a las profundidades del palacio desde el rincón más discreto. La información dada por el rey demonio de la confusión es correcta. En el momento en que estalló la guerra externa, también actuarían los miembros de la alianza del rey demonio que pudieran levantar el sello. Para evitar accidentes en el medio, Baichen optará por mirar en la oscuridad durante el siguiente proceso. Lo encontré. La chica que logró sortear a todos los guardias dejó escapar un susurro reprimido cuando vio una estatua de bronce con forma de dragón al final. La niña caminó detrás de la estatua de bronce y encontró un túnel subterráneo que no se había abierto en mucho tiempo. La escalera de caracol parece estar conectada con el abismo, que no tiene fondo. Al mismo tiempo, no hay iluminación y el viejo punto de apoyo ya no es firme, y la niña casi se cae por las escaleras varias veces. Pero al final, no hubo peligro y llegó con éxito al salón más profundo llamado Entre las estrellas del mar. Aunque hace tiempo que nadie pone un pie allí, la sala está impecable. Sin duda, una bendición de algún tipo de autolimpieza. Y en el centro del pasillo hay un documento de contrato y cinco puertas que conducen a ninguna parte. Juego de regalo. Rey dragón Shingai. La niña simplemente echó un vistazo al contenido del juego de regalos y luego eligió la quinta puerta para entrar sin dudarlo. Aunque hubo algunos obstáculos en el medio, todos fueron cortados por el cuerno del rey dragón Shingai que le fue arrebatado a Sandora. Ve al final. Es un pedestal central que se puede incrustar en el cuerno del rey dragón marino estelar y un lugar donde se pueden colgar banderas. Al mirar el dispositivo frente a ella, la niña vaciló. Pero pronto, eliminó otras emociones y, sin dudarlo, colocó el cuerno de dragón y la bandera de la Alianza Arcadia, que fue destruida por la Alianza del Rey y Demonio hace unos años, en las posiciones correspondientes. De esta manera, todo ha sido preparado. A continuación, mientras las llamas se viertan en el cuerno del dragón, se estimularán las venas terrestres y los volcanes activos. Los sellos del mapa de creación de estrellas simuladas y el campo ecuatorial Erchen será realizado. Lynn abrió la boca al aire. Sabía que Lord Maxwell la había estado siguiendo todo el tiempo. Jeje, no esperaba que el asesor militar fuera tan directo. Junto con la torsión del aire, Maxwell reveló su figura. Sabía de las habilidades de Elim y podría descubrir su propia existencia. Pero también sabía que ellos, incluido Calgi, sabían que eran los monitores enviados por el alto nivel. Las posiciones de los dos bandos no son exactamente las mismas. Pero no importa. En este momento, el punto clave del plan enfatizado por la alta dirección de Urboros está frente a nosotros, y Maxwell no dijo nada más, fue directo y sostuvo los dos cuernos de dragón, liberando llamas abrasadoras con sus manos. Vamos, enciende el horno del infierno. Estaba un poco emocionado. Se rumorea que el rey demonio sellado aquí tiene el poder de rivalizar con millones de dioses. Una vez que sea liberado, definitivamente causará consecuencias extremadamente graves. Sin embargo, Maxwell le guarda rencor a Akonua. Si es lo suficientemente fuerte, será el primero en derrocar a Akonua. Por supuesto, sería bueno poder confiar en las manos de otros reyes demonios. El aire caliente impregnó el espacio, acompañado por el sonido de una especie de chorro de vapor 5-2. El juego de los regalos está roto. El legado del rey dragón marino estelar, que había estado enterrado en el polvo durante cientos de años, renació. Hay dos objetos brillantes suspendidos lentamente en el aire. Aunque nunca lo han visto antes, todos pueden sentir el majestuoso y simple poder que contiene. Mapa de creación de estrellas simulado. Voy de Star Taisui. Una de las 12 estrellas celestes del ecuador soberano del sol. Chenlong. Ese es. Al ver el objeto objetivo de este plan, Lin no podía esperar para extender la mano y querer agarrarlo. Pero antes de tocar el regalo, esas dos cosas volaron sobre su cabeza y aterrizaron detrás de ella. ¿Por qué? Maxwell y Lin volvieron la cabeza al mismo tiempo. Cuando vio al joven que no sabía cuándo apareció, emitió una voz sospechosa desde su boca. Capítulo 917 Ignorando la sorpresa de los dos, Baichen se guardó el mapa simulado de creación de estrellas y la soberanía solar en su bolsillo. Después de todo, es algo gratis, no lo quieras a cambio de nada. En cuanto a las consecuencias, Baichen no pensó demasiado en ello. Después de todo, estas dos cosas también podrían brillar en sus manos en lugar de quedarse con Kalji y convertirse en un impulso para la alianza del rey demonio. Y en ese momento, Maxwell también se sorprendió y reconoció a Alger como la mujer que lo hizo sufrir mucho cuando estaba en el Distrito Sur. Originalmente, tenía un poco de miedo por la repentina aparición de Baichen, pero al recordar lo que sucedió en ese momento, no pudo evitar enojarse. Como demonio paradójico de la física, su fuerza es más fuerte que antes. Es más, la última vez que sucedió de repente, solo estuvo temporalmente en desventaja. Saber. En el Bajo Acón y Gua no se permite ninguna existencia con más de tres dígitos. Porque su propia espiritualidad es suficiente para hacer colapsar el mundo. Hay que suprimir el nivel de burbuja a un nivel de cuatro dígitos antes de poder pasar al nivel inferior. Por lo tanto, no importa cuán veintiuno sean, el estado espiritual del más fuerte en el nivel inferior es de solo cuatro dígitos. Y como también es un rey demonio de cuatro cifras, no hay ninguna razón por la que deba perder. Sin embargo, a pesar del enfado de Maxwell, éste no se dejó deslumbrar por la ira. Dado que la otra parte se atrevió a aparecer aquí, demostró que tenía suficiente confianza. Una tormenta fría y caliente se arremolinaba alrededor de Maxwell, y el entrelazamiento de las dos energías fue suficiente para destruir el tamaño de un país exterior. En cuanto a Lin, que estaba a un lado, estaba tan asustada que se agachó con la cabeza entre los brazos, temblando. Pudiendo aparecer en el momento del desbloqueo y llevarse el regalo que debería haber sido inevitable. ¿No significa esto que este hombre la ha estado siguiendo, observando todo el proceso hasta que ella completó el juego de regalos? La tormenta de energía provocada por Maxwell rugió. Pero ese ataque supersónico fue tan lento como un caracol arrastrándose por los ojos de Baichen. El reino del frío y el calor, el segundo tipo de mecanismo perpetuo. La energía capaz de destruir el país se acercaba, pero Baichen simplemente extendió su mano derecha, sosteniendo esa energía como si agarrara un saco de arena arrojado por otra persona. Sin embargo, como teoría que ha sido negada, tu capacidad espiritual no debería tener cuatro dígitos. Si estoy en lo cierto, la clave está en lo que obtienes después. Tecnología de fantasía. El tercer tipo de máquina de movimiento perpetuo. Debes saber que la mayoría de las pruebas finales de seres humanos relacionadas con Akova están estrechamente relacionadas con el tercer tipo de máquinas de movimiento perpetuo. Si los seres humanos pueden tener el tercer tipo de máquina de movimiento perpetuo, eso equivale a que toda la civilización haya ganado la medalla de oro por evitar la muerte. Puede abarcar casi toda la escatología. Incluso cruzar los vientos de la decadencia no es un problema. Si su estado espiritual se completa y el individuo tiene un estado espiritual completo de movimiento perpetuo de tercer tipo, es suficiente para obtener un estado espiritual y un poder más allá del reino de la omnipotencia. Y Maxwell, aunque es el segundo demonio de la termodinámica que ha sido negado por la teoría del aumento de entropía, pero debido a la corrección del tercer tipo de máquina de movimiento perpetuo, el espíritu ha mejorado enormemente. Con el tiempo, su existencia misma será comparable a la del más fuerte. Eres tú otra vez, corriste muy rápido la última vez, no te dejaré escapar esta vez. Alger estaba ansioso por hacer algo. Pero Baichen la detuvo. El rey demonio que te hizo feliz todavía está atrás, esta vez no podemos dejar que este demonio escape nuevamente. Después de hablar, Baichen volvió a mirar a Maxwell. En un instante, una sensación de asfixia pareció estrangular la garganta. Maxwell sintió que algo andaba mal. La fuerza de este joven pelinegro superó con creces su imaginación original. Pero justo cuando Maxwell iba a escapar a través de la transferencia de reino, descubrió que el espacio a su alrededor permanecía inmóvil. ¿Cómo va esto? El don de la teletransportación fue prohibido, lo que hizo que Maxwell pareciera asombrado. Luego miró a Baichen en estado de shock e ira. Lo arruinaste. No está mal que todavía tengas tanta energía cuando estás muriendo. Baichen se rió entre dientes. Entonces, una luz dorada fluyó entre Baichen. Bien. Inmediatamente después, una deslumbrante aurora dorada brotó como una aurora. La defensa de Maxwell no tuvo el menor efecto y fue tragada por la aurora. Pasando por un momento, el cuerpo de Maxwell fue aniquilado en el momento en que entró en contacto con esta luz. Esta es la luz dorada rota. Es la luz que fluye la que es suficiente para aniquilar al mundo después de que Baichen ingresa al campo de salida. Momentos después, el lugar donde se encontraba Maxwell quedó reducido a cenizas. Aparte de eso, nada. El llamado cuerpo inmortal también tiene limitaciones. La diferencia es solo alta y baja. Cuando el humo se disitó, Lim, que caminaba con ella, quedó como un tonto asustado. El inmortal Maxwell, el rey demonio de cuatro figuras, fue quemado vivo por el hombre frente a él en solo un instante. Decir que tan fuerte es Maxwell en Aconiwa en realidad no es tan poderoso. Los dioses Shura y los Budas con un nivel espiritual más alto están en todas partes en el nivel superior. Pero la clave es. Este es el nivel inferior, un área donde hay como máximo cuatro dígitos de poder espiritual. Junto con los propios dones de Maxwell, a excepción de unos pocos números de cuatro dígitos, es casi invencible contra otros enemigos. Pero un rey demonio así no puede escapar del movimiento del oponente. Si era posible, Lim quería fingir estar muerto para escapar de la catástrofe. Baichen no le prestó atención a la chica que intentaba hacerse la muerta. Miró al cielo dorado. En el momento en que se ocupó de Maxwell, usó el poder de 243 para devorar el poder espiritual de la otra parte. La segunda máquina de movimiento perpetuo y la tercera máquina de movimiento perpetuo. Aunque está todo incompleto en este momento, pero con el tercer método obtenido de Shingyue World. En teoría, Baichen ha ensamblado las tres máquinas de movimiento perpetuo. Sin embargo, Baichen no ha prestado atención a la máquina de movimiento perpetuo por el momento. Su atención se ha visto atraída por el volcán cada vez más turbulento. Después de que la niña desbloqueó el juego de regalo, el sello inferior siguió aflojándose. El rey demonio, que ha estado sellado durante cientos de años, no puede esperar a volver a ver la luz del día. La habitación temblaba constantemente y los pilares de piedra que lo sostenían se derrumbaron uno tras otro. Baichen agarró a la niña por la nuca, ignoró la lucha de la otra parte y la arrojó al túnel abierto por el don del reino. Está bien, es increíble. Al-Chan siente que hay un tipo fuerte debajo. En ese momento, con el personaje de Alger, Rao no pudo evitar apretar los puños, todo su cuerpo temblaba debido al escalofrío y la sensación opresiva que se extendía. Pero eso no es miedo, sino emoción. Prepárate, incluso si te enfrentas al próximo rey demonio, morirás si no tienes cuidado. Baichen, que no tenía ninguna expresión en su rostro, entró en un nuevo canal del reino y en un instante llegó al cielo sobre la ciudad de la brillantez. Recordatorio del grupo El miembro del grupo Baichen inició la transmisión en vivo del grupo, Ven y mira. Capítulo 918 Pequeña araña Primero El espíritu del tiempo Maldita sea Es un segundo más lento Pero el segundo no está mal No quiero irme al infierno Tercero Blue Slim Incluso el banco desapareció Parece que solo puedo sentarme en el suelo Después de que Baichen comenzó la transmisión en vivo Las primeras personas que ingresaron a la sala de transmisión en vivo dieron discursos uno tras otro Railgun ¿Qué velocidad? Individuo que no pertenece al personal ¿Ha comenzado? ¿Va a comenzar? Envíame allí rápidamente, no puedo esperar No quiero irme al infierno El homo realmente se mete con todo Individuo que no pertenece al personal Interrogación de cierre Jovencita elegante y decente ¿Me estoy poniendo al día con la transmisión en vivo? Maestra Rolly Recuerdo que muchos de ustedes son estudiantes, ¿verdad? ¿Por qué pueden ver la transmisión en vivo todos los días? No quiero ver un fantasma No, me descubrió la maestra Vete, niebla Railgun Porque soy muy libre El maestro ya aprendió todas las lecciones Si no puedes escucharlo Solo puedes quedarte aturdido Fubuki del infierno Parece que el desarrollo de superpoderes de la señorita Misaka El poder cerebral también se desarrollará Railgun Si, el uso de superpoderes depende de la velocidad de los cálculos mentales del individuo Cuanto más fuerte se desarrolle la capacidad intelectual, más fuerte será el desempeño de los superpoderes Blue Slim Entonces, señorita Pau Usted es una excelente estudiante Pistola electromagnética Si, ¿y cuántas veces te he dicho, no me llames hermana cañón? Tío desgraciado y pervertido Limo azul Vomita sangre punto El abuelo es tan lindo El abuelo es tan lindo Parece ser un golpe crítico preciso Maldad del caos Yo tampoco puedo verlo, así que Misaka-san es en realidad una estudiante destacada Pistola electromagnética Así es, soy una superpotencia YF-5 Mirando a toda ciudad academia Hablando de esto, la hermana Pau sintió que esta frase le parecía familiar Y de repente dejó de hablar y dijo vagamente Pistola electromagnética Seamos regulares Después de todo, ya hemos participado en el mundo misterioso Entonces, ¿cómo podemos seguir estudiando? Basta con aprobar el examen No quiero ver un fantasma Es genial, a diferencia de mí, tengo que estudiar mucho todos los días De lo contrario el curso no puede seguir el ritmo del progreso, llorando Yilpet Diedirren Por fin hay una imagen La imagen original en la sala de transmisión en vivo era una nube gris Pero durante el proceso de conversación de los miembros del grupo La imagen se fue aclarando gradualmente La escena del volcán activo en erupción es extremadamente magnífica El magma caliente se disparó hacia el cielo y luego cayó al suelo como un meteoro El área circundante del cráter ha quedado envuelta en magma rojo ardiente Incluso a través de la transmisión en vivo Todos parecen poder sentir un fuerte calor Como un horno infernal abierto No solo eso, sino que también llama la atención la ciudad de llamas brillantes en el color del crepúsculo Sin embargo, en comparación con la magnificencia en tiempos de paz La lucha entre el dragón de fuego y los gigantes fue aún más trágica Un humo espeso se elevaba por todas partes de la ciudad Sumado al volcán en erupción, era una escena apocalíptica Pero la lucha interna se está deteniendo gradualmente Todo por culpa de la lava rodante Si es tragado por la lava, ni siquiera los gigantes y monstruos experimentados tendrán nada que hacer Blue Slim Buen chico, la escena es tan grande Railgun ¿Es esta una batalla en Aconiwa? ¿Es tan grande? No quiero ver un fantasma Larga experiencia Maestra Loli Esta debería ser una ciudad en Aconiwa, ¿verdad? La señora Shirayasa no está aquí ¿Está realmente bien que lo vea así, señor Bai? Aunque no se dijo explícitamente El amor de Shirayasa por Aconiwa es obvio para todos La ciudad de las llamas parece haber sido invadida Pero si Bai Chen no interviniera para detenerla ¿No heriría los sentimientos de los miembros del grupo? Por supuesto, esta frase es solo una sugerencia Sin intención alguna de secuestro moral Bai Chen Se puede enfrentar a un enemigo de este tamaño confiando en los guardias aquí Si Bai Yasa estuviera aquí, no haría todo Si ha sido bien protegido, eventualmente conducirá al estancamiento Si se trata de un individuo, no es imposible depender de los demás todo el tiempo Después de todo, la capital de las llamas es una ciudad gobernada por una comunidad Algunas cosas deben ser experimentadas por ellos personalmente Después de todo, incluso Ultraman esperará hasta que el ser humano persista hasta el último momento Antes de aparecer para salvar la escena, en lugar de que el monstruo simplemente aparezca Y el ser humano no haya tomado ninguna medida para aparecer y derribar al monstruo Bai Chen Solo hay un enemigo real con el que lidiar, no ha salido En el momento en que la voz simplemente cayó Vi que el único lugar que se sacudió fue el volcán Pero más tarde, toda la ciudad de llamas radiantes de repente tembló como si estuviera atrapada en un terremoto Parece que está todo dicho Todas las batallas entre dragones y gigantes cesaron Todos en la capital de las llamas imperiales sintieron una corriente fría que pasaba detrás de ellos Es como ser arañado por las yemas de los dedos del dios de la muerte, lo que hace que la gente sienta escalofríos La batalla entre Isaío y Kargi también se vio obligada a suspenderse Y los dos reprimieron la inquietud en sus corazones, sintiendo la indescriptible amenaza Kargi parecía tenso Aunque le dijo a Lin que abriera el sello del rey demonio Ahora, después de sentir el enorme poder espiritual, también se siente tímido desde el fondo de su corazón Siguiente segundo La luz brotó del cráter Siguió la luz de las estrellas púrpura Los dos rayos de luz se tambalearon en las nubes, emitiendo una detonación que podría sacudir al mundo Al mismo tiempo, también hubo un rugido en la parte superior de la cadena alimentaria Sacudiendo todo el condado de Brilliant Flame El sonido de la explosión se detuvo temporalmente y la luz de las estrellas se convirtió en la figura de Alger Y se distanció del oponente Pero en la pantalla de transmisión en vivo La brumosa luz de la luna apareció a lo largo de los huecos en las nubes Y bajo la cúpula de luz amarilla de la luna, había pequeñas sombras con alas La cosa que está de espaldas a la luz de la luna es completamente blanca Con alas distorsionadas hasta el punto de no tener una evolución normal El dragón de tres cabezas está atravesado por pilares desde la mandíbula inferior hasta la parte superior de la cabeza Con ojos de rubí que parecen estrellas malignas que iluminan el cielo nocturno Parece un dragón, pero el dragón real definitivamente no tiene ayer Obviamente solo mide unos 3 metros de largo Pero exuda una sensación de opresión que es indescriptible con pluma y tinta El dragón de tres cabezas miró fijamente la bonita figura frente a él con ojos de rubí y agitó sus alas Esta acción aparentemente discreta disipó directamente las nubes y nieblas que cubrían el cielo nocturno Revelando un cielo nocturno despejado y sin nubes Al mismo tiempo, el impacto se convirtió en ondas que distorsionaron el cielo estrellado Y cuando fluyó hacia la tierra, la mayoría de los edificios en la capital de la llama de soldadura se desintegraron Luego volvieron a chocar con Alger Al ver esta escena, Baichen mostró una leve sonrisa Aunque hoy es imposible para Alger vencer al dragón de tres cabezas Con el físico más fuerte, puede retrasarlo por un tiempo Capítulo 919 La batalla entre Algar y Azdakaab fue particularmente feroz El mar de Nupes se agitó, el cielo se partió y las figuras de ambos lados se convirtieron en verdadera luz de estrellas La sala de transmisión en vivo quedó en un silencio sepulcral por un momento El espíritu del tiempo Es tan rápido que no puedo ver nada con claridad No quiero ver un fantasma ¿Eh? Ni siquiera la loca tercera hermana puede ver con claridad El espíritu del tiempo Bueno, los ojos no pueden seguir nada Maestra Rolly Según la configuración de cuatro dígitos en Little Garden La mayoría de las potencias de allí tienen una velocidad más allá de la luz de las estrellas Jovencita elegante Es indignante Ni siquiera el sirviente más fuerte puede hacer este tipo de cosas Pistola electromagnética Buen chico, la sala de transmisión en vivo se ralentiza decenas de miles de veces para apenas ver con claridad Los cuatro dígitos de Akova son todos monstruos La maestra es tan linda Son los cuatro dígitos tan poderosos Incluso los siete dioses no son más que eso Lore es tan lindo Quizás los siete dioses solo tengan un nivel de cinco cifras Lugo Avao Siempre siento que no tengo nada que ver con eso Pequeña araña No se desanime, señor Amuro Como piloto de Gundam, ser guapo es cosa de toda la vida 383 Butterfly Ninja E incluso si se trata de tecnología, debería haber un camino de evolución, ¿verdad? Pequeño gato blanco Sí, el imperio de las máquinas de al lado se ha desarrollado hasta ese punto y no se debe subestimar el poder de la tecnología Fubuki o Fen De hecho, cuatro de los mejores héroes de clase S de mi lado dependen del poder tecnológico puro, así que no se desanime, señor Amuro Baichen De hecho, Gundam es realmente muy fuerte Mientras los nuevos humanos puedan seguir evolucionando, incluso conducir una bola de hierro puede elevar a la federación y a Zeon Lugo Avao Interrogación de cierre Lugo Avao Siempre siento que se ha estropeado algo muy importante Baichen Por cierto, ¿recuerdan todos algo que dije antes? El espíritu del tiempo ¿Se trata de descargar la mazmorra juntos como dije antes? Baichen Bingo Baichen Ahora Alger está refrenando al dragón de tres cabezas Si alguien tiene confianza, puede venir y formar un grupo para luchar contra el jefe Railgun Disculpe, adiós Maldad del caos Escápate Maestra Rolly Para una persona de mi nivel, habrá, incluso si va, solo aumentará el caos Son muy conscientes de sí mismos Sabía que solo con su propia fuerza, sin mencionar lastimar al dragón de tres cabezas, tal vez ni siquiera podría hacerlo de cerca Es mejor quedarse en casa y ver la transmisión en vivo La reina que quiere una relación Entonces cuenta conmigo El abuelo es tan lindo Yo también, olvídalo, será mejor que vea la transmisión en vivo Individuo que no pertenece al personal Agrégame, agrégame Propietario del grupo, agrégame Jibril, que durante mucho tiempo había sido incapaz de contenerse, mostró frenéticamente su presencia en el grupo Estaba a punto de volverse loca por las reglas de no combate de no game no life Los otros miembros del grupo en el grupo de Chad no respondieron al entusiasmo de la arena del grupo, lo que hizo que Jibril, quien es una raza guerrera y el individuo más especial, se aburriera mucho Aunque el dragón de tres cabezas parece aterrador, está bien encontrar un lugar para desahogar tus emociones deprimidas En este momento Un documento de contrato negro sin nombre descendió del cielo sobre Xiaoting, la ciudad de las llamas radiantes No hay indicación del contenido del juicio, ni de los nombres de los concursantes Lo único registrado en el pergamino negro es la bandera malvada que representa al anfitrión Pero estos no son importantes El contrato del dragón de tres cabezas contra todo el pequeño jardín es una prueba que todos conocen desde hace mucho tiempo Las pupilas de jade rojo del dragón de tres cabezas brillaron con un brillo carmesí y sus agudos rugidos resonaron en el cielo Ven aquí Los protos, que no han sido vistos en cientos de años Agota tus fuerzas Agota tu ingenio Agota tu valentía, conviértete en una espada brillante que atraviesa a Uguyu Exxion Al escuchar este grito, Baichen miró hacia el cielo Así es, puedes usar este método para lograr la prueba del dragón principal Aunque Alger es ahora un espíritu de cuatro dígitos, su esencia sigue siendo la más fuerte En cuanto a fuerza física, es superior al dragón de tres cabezas Sumado al donde que incluso los dioses pueden petrificarse, Alger es excepcional solo en el combate cuerpo a cuerpo Mientras Baichen charlaba en el grupo de chat, ya había muchas heridas y marcas de petrificación en el cuerpo de Azidakal El dragón de tres cabezas también conoce sus propios defectos Aunque se decía que era un rey demonio malvado e incomparable con los dioses a Coniwa en el pasado Tiene mil tipos de conocimiento Y también está muy claro que los protos de cabello púrpura frente a él son esencialmente un rey demonio aún mayor Que él Es la estrella más viciosa que es igual al rey de la noche blanca y a la reina de Ayawayen Aunque por alguna razón, la otra parte pudo escapar de la represión de Atenea Pero el dragón de tres cabezas también sabía que realmente no podía vencer a Alger en una pelea física Incluso si su cuerpo tiene la masa de un continente entero, todavía no se puede comparar con el señor de la estrella demonio La brecha entre el estado espiritual de tres y cuatro dígitos es bastante obvia Entonces, se tomó el tiempo para retirarse y jugar al juego de los regalos Con el desarrollo del juego de los regalos y el miedo del mundo, la espiritualidad del dragón de tres cabezas comenzó a expandirse Auge Alger golpeó el abdomen del dragón de tres cabezas Y el puño aparentemente delicado y débil se hundió profundamente Lo que provocó que el dragón de tres cabezas dejara escapar un sonido levemente doloroso Pero Alger tampoco se sentía bien Si se trata de un cuerpo de tres dígitos, el dragón de tres cabezas Azdaká definitivamente no es el oponente de Alger Pero ahora su estado espiritual se ha degradado y su nivel de fuerza ha disminuido considerablemente Con cada golpe fuerte, había casi la misma retroalimentación de fuerza, y Shia sonrió con los dientes doloridos Sin embargo, poder pelear en cuatro dígitos hasta ahora ya es una hazaña notable Si se tratara de otra existencia de cuatro dígitos, un puñetazo con la misma fuerza podría hacer que todo el brazo explotara y se rompiera Hermosa niña de 17 años ¿Eh? ¿Qué son esas cosas? El agudo Yakumozi vio la sangre goteando del dragón de tres cabezas y comenzó a retorcerse en el suelo como si estuviera vivo Se ofrece un primer plano en la sala de transmisión en vivo Esos suelos, lava, madera podrida y otros materiales contaminados con la sangre del dragón de tres cabezas cambiaron sus formas originales una tras otra Convirtiéndose en un dragón de dos cabezas con una apariencia espantosa y distorsionada Blue Slim Buen chico ¿Aún puedes convocar al hermano pequeño? Railgun Aunque es dependiente, parece muy fuerte Bai Chen Realmente no es débil, después de todo, es el primer grupo de dependientes del dragón de tres cabezas, y su fuerza debería estar en el nivel de cuatro dígitos Bai Chen No hablemos de eso, Esteat y Gibril son los únicos que vienen aquí Capítulo 920 Individuo que no pertenece al personal La gente no puede esperar No puedes lidiar con el individuo más fuerte, no puedes lidiar con el dragón de dos cabezas Además, ella estaba aquí para desahogar sus quejas, siempre que el oponente esté calificado, no importa quién sea Es la misma razón para Estés Al principio, ella estaba estupefacta Después de todo, si no puedes disfrutar de la diversión de luchar, la lucha en sí perderá su significado Sin embargo, los individuos más débiles que se separaron del dragón de tres cabezas más tarde hicieron que ella volviera a interesarse Chao Seville Incluso si es un miembro de la familia, también es muy poderoso, pero solo puedo entregar comida en el pasado Gudad y es originalmente el maestro y pertenece al jugador de tipo auxiliar que no necesita ir al campo de batalla frontal Además, a ella no le gusta pelear, por lo que, naturalmente, no se unirá a la diversión Pistola electromagnética He decidido que no aceptaré ninguna encomienda hasta que obtenga el modo omnipotente Pequeña araña Pero hermana Pau, hasta ahora ni siquiera has visto la sombra de tu cigarrillo Creo que está un poco colgando Pistola electromagnética No tengas miedo Esta vez decidí abastecer más libros de magia para un sorteo de lotería Si diez libros no son suficientes, obtendremos veinte libros Si veinte libros no son suficientes, obtendremos treinta libros Cuarenta libros Siempre habrá un día para dibujar Señorita elegante y decente Mujer rica Pequeño gato blanco Entonces espero que Misaka-san pueda conseguirlo lo antes posible Blue Slim Por favor cuídame Pistola super electromagnética Tío, retirada Para Misaka Mikoto, aunque esta vez realmente quería ir a ver el mundo Decidió contenerse para evitar que la arrojaran vergonzosamente al grupo nuevamente Y la convirtieran en un paquete de emoticones Después de todo, volverse más fuerte es un asunto menor Pero perder la cara es un asunto importante No quería repasar en absoluto la historia negra anterior Diosa de la luna Argel ya está un poco fuera de control ¿No va a ayudar el señor Bai Chen? Bai Chen No te preocupes, no les pasará nada a esos protos Incluso si no puedes vencerlo Con la experiencia de Alger Es imposible que el dragón de tres cabezas te mate A menos que el dragón de tres cabezas use el mapa de creación de estrellas simulado para suprimirlo De lo contrario, Alger tendría una forma de esquivar incluso si usar a la rueda de luz del Overlord Bai Chen Arroba, arroba o o uno reina Liberaré la comisión más tarde Puedes venir después de aceptarla Si alguien más quiere venir, ven también, te garantizaré tu seguridad Individuo que no pertenece al personal Date prisa La reina que quiere estar enamorada Estoy lista Recordatorio del grupo Bai Chen, miembro del grupo, emitió una comisión Turismo en Akoniwa, puntos de recompensa a 3000 Aunque era principalmente porque querían venir y luchar contra el hombre fuerte, después de todo, también podían ayudar un poco, por lo que fue él quien les dio algunos beneficios Pronto, varias personas que aceptaron la comisión aparecieron junto a Bai Chen una tras otra Además de Jibril y Estés, para sorpresa de Bai Chen, Tokisaki Kurumi también llegó a Akoniwa vistiendo un disfraz angelical ¿No eres incapaz de decirlo? Bai Chen miró a Kuan Sandao El señor Bai Chen dijo en el grupo que protegería mi vida, así que vino aquí para obtener información Tokisaki Kurumi asintió con los labios y sonrió dulcemente Además, mi tiempo y mi capacidad pueden ser de alguna ayuda aquí ¡Oh! El sentimiento perdido hace mucho tiempo me recuerda el sentimiento cuando una vez ataqué al espíritu del dragón Al oler el olor a pólvora y mirar el mundo lleno de guerra, Jibril se emocionó por completo En el continente de Disbot, estaba a punto de ser asesinada De lo contrario, no serviría voluntariamente como saco de arena de la otra parte cuando Alger pasara Efectivamente, solo cuando estás en el campo de batalla puedes tener esta sensación emocionante Los monstruos en el pequeño jardín son mucho más poderosos que los sirvientes Estés habló con entusiasmo Aunque no ha visto a Bai Chen en mucho tiempo, como mujer enloquecida por la guerra Pone todo su corazón en luchar en el campo de batalla Esto dejó a Bai Chen bastante indefenso Tus oponentes son esos dragones de dos cabezas Ten cuidado de no dejarte confundir por su apariencia Aunque parecen monstruos, tienen un coeficiente intelectual alto Dijo Bai Chen Además, trata de mantenerte alejado del dragón de tres cabezas No es un oponente con el que puedas enfrentarte, solo necesitas remar cerca Puramente en términos de fuerza, Jibril y Estés solo se encuentran entre las cinco cifras superiores Todavía existe la posibilidad de ganar contra el dragón de dos cabezas Pero es completamente imposible enfrentarse al dragón de tres cabezas Incluso si es solo una confrontación lateral Pidiendo flores, al oír esto, las tres mujeres asintieron Después de todo, vinieron a ayudar, no a morir Por el contrario, Jibril estuvo de acuerdo superficialmente, pero sus ojos comenzaron a vagar Obviamente, esta chica flujela a la que le gusta luchar contra oponentes más fuertes que ella ha vuelto a estar activa Sin embargo, Bai Chen no emitió ninguna advertencia En ese momento sería bueno dejarla sufrir un poco Después de todo, el número de tres dígitos de Akoniwa no es un oponente al que se pueda ganar apilando números Entonces, señor Bai Chen, ayudaré en las cercanías Mientras hablaba, Tokisaki Kurumi se levantó el doblarillo de su falda La larga falda gótica se balanceaba bajo el viento caliente y la sombra oscura se extendía desde sus pies Por cierto, déjenme fortalecerlos a los dos antes de que comience la batalla oficial Entonces, una voz suave fue llevada por el viento Acompañada de dos disparos, la única bala que puede acelerar a las personas fue disparada a los cuerpos de Estés y Jibril Luego, las figuras de las tres mujeres retrocedieron respectivamente, buscando a sus respectivos oponentes Al mismo tiempo En el cielo, como una erupción volcánica, el fuego que casi quema el cielo sigue siendo fuerte El poder de la estrella mágica es realmente extraordinario Pero tu estado espiritual se ha deteriorado, por lo que definitivamente no eres mi oponente El dragón de tres cabezas Akdaka se ha recuperado de sus heridas Aunque parece un desastre en la superficie, de hecho, en el proceso de luchar contra los protos Solo perdió una cantidad muy limitada de fuerza HMPH Eres un lagarto grande y feo, pero yo soy el alchan más fuerte y lindo Frente a los comentarios del dragón de tres cabezas, Alger levantó su ya dolorido y doloroso puño Este dragón de tres cabezas todavía es demasiado duro Sin embargo, lo más importante es que existe una brecha esencial entre su espiritualidad y la de la otra parte Si él fuera un espíritu estrella mágico completo, un tipo como este habría sido derrotado por ella hace mucho tiempo Es hora de irse, protos abandonados por los tiempos El dragón de tres cabezas se distanció En el segundo siguiente, un destello de calor incontables veces más fuerte que la lava se acumuló en los colmillos que podrían destrozar la tierra Este es el regalo más fuerte del propio rey demonio Azdakal Se dice que puede destruir un tercio del mundo y es el golpe más fuerte del sistema Flash Capítulo 921 Rueda de luz del Señor Supremo Este es un don que puede convocar el poder que se convierte en el punto de detonación de la escatología y convertir ese poder en calor El dragón de tres cabezas comprimió la llama en su boca y luego vomitó de repente Y mientras Azdakal acumulaba fuerzas, Algar también liberó su don más fuerte Como una estrella mágica descendiendo, la luz púrpura de las estrellas parece cubrir el mundo Al mismo tiempo, una elegante voz cantante como la de un monstruo marino surgió de la boca de Alger La niña soltó una luz marrón La majestad de la gorgona Esta es la razón fundamental por la que Algar está en el trono del rey demonio Cubriendo todo, incluido el cielo y la tierra, con luz marrón y transformándolos en estrellas grises, el calentario celestial Todo lo barrido por la luz se convierte en roca Algunos dragones de dos cabezas en el suelo fueron arrastrados por la luz marrón a través de Nine Seven Tree Y no pudieron resistir el proceso de convertirse en rocas Posteriormente, el regalo de petrificación de más alto nivel chocó violentamente con el regalo Flash más fuerte El conflicto cambia drásticamente el entorno La expansión de la energía arde como el sol poniente y la temperatura aumenta hasta el punto en que crees que estás en el centro de un volcán Los cambios severos en la presión del aire causan tornados Cuando este impacto cayó sobre la capital de las llamas, fue resistido por varias figuras con todas sus fuerzas Bai Chen Miró, eran Letizia, Jiuyuan Asuka, Eitu y otros Aunque no pueden unirse al campo de batalla frontal, pueden bloquear juntos el ataque del dragón de dos cabezas Junto con Jibril, Stess, Tokisaki Kuang-san y las tres hijas En comparación con el libro original donde la ciudad de las llamas casi fue destruida, la situación actual aún está bajo control La brillantez conflictiva mantiene el equilibrio e incluso amenaza con romper los principios eternos del mundo Sin embargo, a los pocos segundos del enfrentamiento, el equilibrio de poder comenzó a inclinarse ¡Wow! Este feo lagarto El regalo de Shihuawei Wang fue abrumado por la luz del Señor Supremo Alger gimió angustiado Pero el resultado es normal Aunque ella es la protos más especial, su fuerza es más fuerte que la de Witte Yaxa, que tiene la divinidad Yaxa Pero, después de todo, cuatro dígitos son cuatro dígitos La rueda de luz del Overlord es el golpe más fuerte del rey demonio de tres dígitos Ya es un milagro que Alger pueda competir de esta manera El cuerpo de la niña protos seguía retrocediendo y ella seguía murmurando Lagarto feo No creas que eres mejor que Al-Chan Esto es fuerza mayor Es solo que su espíritu se ha degradado Definitivamente no es que sea débil Cuidado, gran lagarto Al-Chan va a usar su Nirvana Nirvana Al escuchar esto, Ayinka tuvo una prueba en su corazón Habiendo alcanzado este nivel, ¿estos protos todavía tienen un Nirvana oculto? Bien Después de todo, esta mujer es un rey demonio mayor que él Y es la especie más fuerte que ha convivido con el cielo y la tierra desde el nacimiento de Little Garden Antes de que los dioses se mudaran a Little Garden Pero aún así, es imposible competir con su don más fuerte Acepta la destrucción El dragón de tres cabezas rugió La velocidad de reversión de Aurora es más rápida En ese momento, mientras Alger luchaba por mantenerse, hizo una conexión espiritual con Baichen a través del contrato Maestro, este gran lagarto es demasiado delgado Mi espíritu aún no se ha recuperado por completo y todas las cartas en el fondo de la caja han sido inmovilizadas Entonces, hablar inglés Respondió Baichen Querido maestro, ¿no quieres salvar a la Al-Chan más linda, hermosa y hermosa del mundo? ¿Has jugado lo suficiente? Suficiente es suficiente En el momento en que Alger escuchó la respuesta, volvió a su sonrisa habitual Con una voz que se puede escuchar en todo el campo de batalla, le anunció al dragón de tres cabezas Estás muerto, dijo mi maestro Justo cuando el fuego del fin del mundo estaba a punto de engullir a Algar El espacio está roto El espacio frente a Alger estaba agrietado como un cristal La luz colapsó hacia el agujero empotrado, y luego una delgada mano derecha sobresalió del agujero, que parecía la mano derecha de un humano común y corriente Sin embargo, esta no es una mano derecha cualquiera Esta es la mano derecha de Baichen, la mano derecha del dios del oro, la mano derecha de Li que fluye desde muchos mundos No solo eso, sino que en su mano derecha también sostenía una pistola dorada Frente a la rueda de luz intermitente que era lo suficientemente poderosa como para detonar el mundo y provocar el fin del mundo La pistola dorada se desbordó con una serpentina dorada parecida a un líquido Luego, después de un breve abrir y cerrar de ojos Cuando la rueda de luz golpeó el suelo, fue suficiente para destruir las montañas y los ríos a Koniwa En la colisión con el arma dorada, la enorme fuerza fue contrarrestada y finalmente desapareció Y en la ciudad de las llamas, los guardias de Salamanda, Hyuyuan Asuka, Conejo Negro y otros Después de ver disiparse el golpe más fuerte del rey demonio, miraron con los ojos muy abiertos con asombro Y la persona más asombrada fue el propio dragón de tres cabezas Bastardo, ¿realmente bloqueaste mi segura rueda de luz del señor supremo? Interrogación de cierre El tono parecía venir de las profundidades del infierno, haciendo que la gente se sintiera espeluznante Y la ira proviene de una autoestima herida El favor más fuerte que poseía fue bloqueado, y el rey demonio, cuya dignidad fue insultada, también estaba decidido a no dejarlo ir Es solo un regalo del sistema de calor instantáneo ¿Es extraño que alguien pueda bloquearlo? Acompañada por la ira incontrolable del dragón de tres cabezas, la figura completa de Baichen emergió de la brecha en el espacio Incluso si eres un rey demonio, no seas demasiado engreído Inicialmente, cuando Bai Yasa se unió al grupo, Baichen estaba preocupado por si podría sortear al dragón de tres cabezas Por esta razón, he estado trabajando duro para viajar a través de más mundos y alcanzar un reino superior Sin embargo, ahora que ha entrado en la clase exiliada, después de enfrentarse al rumoreado rey demonio que es capaz de rivalizar con millones de dioses No le resulta difícil lidiar con él Aunque la capacidad espiritual del dragón de tres cabezas es de tres dígitos De hecho, su propia fuerza está solo en un nivel medio en términos de todo Aconiwa La razón por la que Azdakar quedó invicto contra Aconiwa Millongots, e incluso ganó la partida Fue por el mapa simulado de creación de estrellas que tenía La torre Abyss 5, 3 Sin este mapa simulado de creación de estrellas, Azdakar, como la mayoría de las amenazas escatológicas Será derrotada por los valientes hombres entrenados por los dioses y budas en el futuro No solo eso, sino que dado que Azdakar fue sellado dos veces Es suficiente para demostrar que su propia fuerza no es muy buena en el nivel de tres dígitos ¿Qué? Sintiendo la impotencia en el tono de la otra parte Azdakar, quien estuvo extremadamente tranquilo desde el principio hasta el final Mostró una ira más vigorosa que antes Esto es un hecho, no hay necesidad de negarlo ni encubrirlo Baichen miró a Azdakar, quien extendió sus alas Acariciando suavemente el cuerpo del arma con su mano derecha Preguntó con una ligera sonrisa ¿El señor demonio Azdakar, verdad? ¿Estás interesado en convertirte en mi trampolín hacia un nivel superior? Capítulo 922 ¿Qué quieres decir? La pupila rubí miró fijamente al invitado no invitado Que irrumpió en el campo de batalla y preguntó en tono desconcertado Literalmente, deja que seas el alimento de mi crecimiento Baichen se rió entre dientes Bailó aleatoriamente la flor del arma Aunque ha pasado mucho tiempo desde que hice un tiro real Esta habilidad aún es competente Basándose únicamente en la observación visual Baichen concluyó que el dragón de tres cabezas definitivamente no es su oponente en el combate cuerpo a cuerpo El cuerpo condensado tiene la masa de todo un continente Frente a sus principios dorados, esto no tiene sentido Cada golpe de Baichen puede romper estrellas fácilmente Ya veo, tú también eres el héroe que quiere atravesar el cofre de mi luna Después de que Azdaká entendiera, se echó a reír Han pasado doscientos años desde la reaparición No esperaba que un maestro como tú naciera en Little Garden Si mi suposición es correcta, no eres de la clase baja, ¿verdad? ¿Son los dioses y budas los que descendieron del cielo y se volvieron humanos? ¿O son hombres valientes que fueron cultivados por esos dioses y budas? Desafortunadamente, adivinaste todo mal Baichen negó con la cabeza ¿Lo es? Ante la negación de Bai-21 Chen El dragón de tres cabezas mostró una actitud tranquila Aunque realmente le molestó que el favor más fuerte que tenía fuera bloqueado Azdaká podía sentir vagamente la energía creciente en el cuerpo del oponente Definitivamente esa no es una calificación que la clase baja pueda poseer Además, como dueño de la estrella mágica, es absolutamente extraordinario Sin embargo, no importa Ya sea que el oponente sea fuerte o no Después de izar el estandarte del mal absoluto A Azdaká nunca le importó Su propósito es solo seguir luchando O destruyes a otros o eres destruido por otros El cuerpo del dragón de tres cabezas irradiaba una arrogancia que hizo que el mundo fuera turbulento Y las pupilas rojo sangre se fijaron en la figura de Baichen Deja que el caballo se acerque y luego intenta cruzar Sobre mi cadáver está la justicia absoluta Tan pronto como se oyó la voz, la figura del rey demonio se convirtió en un ataque de luz estelar, como un meteoro que cae Las afiladas garras destrozan el aire y lo queman debido a la violenta fricción Baichen movió su cuerpo y esquivó fácilmente las garras que esta vez podrían excavar el continente Al mismo tiempo, levantó la lanza dorada que tenía en la mano Apuntó al vientre del dragón de tres cabezas e hizo una acción de apuñalamiento Pero antes de eso, las garras de Azdaká destrozaron el cuerpo del enemigo Las afiladas garras se clavaron en el hombro de Baichen Tan fácilmente como un cuchillo caliente corta mantequilla Pero equivocado No hay una sensación real de retroalimentación Posteriormente, el alumno de Ruby analizó la realidad Su ataque simplemente atravesó la sombra del oponente En el tiempo de reacción de menos de una diezmilésima de segundo Un fuerte dolor vino del abdomen La punta dorada de la pistola atravesó el cuerpo blanco puro y brotó sangre caliente El dragón de tres cabezas quiere usar sus músculos para sujetar el arma Y quiere quitarle el regalo a Baichen Pero las cosas salieron mal Un dolor más agudo emanaba de la herida perforada Esa extraña arma otorgada está constantemente difundiendo la arrogancia de lesiones cada vez mayores En sólo un segundo, el dragón de tres cabezas sintió que el hueso se disolvía y desaparecía Las tres cabezas dejaron escapar un rugido severo Las alas se torcieron en un instante y liberaron innumerables espadas de tono negro Las alas desaparecieron y se convirtieron en innumerables hojas negras Y la escala pareció ser repentina Cada golpe de la lluvia torrencial fue suficiente para cortar el espacio en grietas Sombra del dragón Como una de las habilidades dominadas en el árbol de sistemas del dragón Debido a que Leticia tiene el estatus espiritual de hijo del dragón También tiene el don de la sombra del dragón Pero ni la escala ni el poder se pueden comparar con el dragón principal Sin embargo, Baichen ni siquiera tenía la más mínima idea de esquivar estas espadas de sombra Que eran lo suficientemente poderosas como para atravesar las montañas y ríos de Akonua Antes de que los Shadow Blades lo tocaran Desaparecieron alrededor de Baichen como vacas de barro entrando al mar No importa dónde se lanzara el ataque desde un ángulo ciego No podría dañar ni un solo mechón de cabello de Baichen No sólo eso Después de eso, el dragón de tres cabezas se sintió amenazado desde todas direcciones Inconscientemente adoptó una postura defensiva Y luego quedó completamente sumergido por el Shadow Blades que lo seguía Baichen usó hábilmente el don del reino para intercambiar el espacio alrededor de su cuerpo Con el área alrededor del dragón de tres cabezas Todos los ataques contra él serán devueltos al atacante sin dejar rastro alguno Es como la carta Trampa Magic Tube de Yu-Gi-Oh La sombra del dragón agregó innumerables heridas al cuerpo del dragón de tres cabezas Haciéndolo parecer aún más avergonzado Esto es, un regalo del reino, ¿quién eres tú? No necesitas saber Baichen se rió entre dientes e hizo una huella con la mano izquierda libre De repente surgió una fuerte sensación de crisis En un instante, el espacio centrado en el dragón de tres cabezas comenzó a apretarse hacia el centro del círculo Baichen usó el reino para comprimir el reino cerca del dragón de tres cabezas Y mucho menos una bola de hierro sólida, incluso una estrella se comprimiría al tamaño de una molécula bajo una presión tan grande Con el físico de un dragón de tres cabezas, no hay forma de confiar en la fuerza del cuerpo físico para resistir En el momento en que llegó la sensación de crisis, el dragón de tres cabezas sacudió las pupilas de jade rojo Posteriormente, la atmósfera a su alrededor resonó ferozmente Vi un vórtice de poder condensado en las afiladas garras del dragón de tres cabezas, produciendo una bola de luz abrasadora A Vesta se activa, luchemos contra él uno por uno, simulemos el mapa de creación de estrellas Mapa de creación de estrella simulado, 013, A Vesta El don más fuerte de la cosmología zoroástrica Aunque el nivel de Azdaká como rey demonio de tres dígitos, ni siquiera podía alcanzar el nivel de primera clase Sin embargo, mientras exista este mapa de creación de estrella simulado No importa cuán baja sea la habilidad básica, se puede reponer instantáneamente Mientras exista este don, no importa a qué enemigo o situación se enfrente La tasa de victoria del dragón de tres cabezas nunca será inferior al 50% Después de todo, después de usar este mapa estelar simulado, puedes agregarte el desempeño del oponente Esta es también la esencia de por qué Azdaká puede rivalizar con millones de dioses Cuantos más dioses hostiles haya, más fuerte será el poder de copia del mapa de creación de estrella simulado Una gran parte de la razón por la que el dragón de tres cabezas es llamado uno de los reyes demonios más fuertes en Little Garden Es confiar en este mapa simulado de creación de estrellas El poder copiado por el mapa de creación de estrellas simulado y el poder exprimido del reino lo compensaron por completo La enorme fuerza del impacto se extendió desde encima del mar de nubes Sacudiendo constantemente la ciudad de llamas brillantes en el suelo Los edificios más altos y las montañas ya habían sido aplastados en primer lugar La batalla de tres dígitos ya ha involucrado el nivel del universo También es una suerte que el mundo de Little Garden tenga un regalo de refuerzo especial Si se hubiera liberado al mundo exterior, el espacio circundante de decenas de años luz habría sido aniquilado Capítulo 923 Sin embargo, este tipo de batalla aún se extendió al mundo inferior Todos los que luchaban ferozmente tenían que mantenerse alejados del campo de batalla para evitar ser afectados Es decir, sólo la existencia con un nivel espiritual o fuerza de alrededor de cuatro dígitos apenas puede resistir el impacto Y en el grupo de chat en este momento, los amigos del grupo también estaban extremadamente sorprendidos por la fuerza mostrada por el dragón de tres cabezas El rey demonio blanco puro atravesó el cielo, y el dragón de tres cabezas, que se suponía que estaba en desventaja Gradualmente alcanzó la velocidad de Baichen No hay duda de que este es el poder de Avesta Si un rango espiritual es un nivel, entonces los regalos son equipos y habilidades Sin embargo, el mapa de creación de estrellas simulado Avesta dominado por el dragón de tres cabezas Es en realidad el séptimo atuendo divino además de los seis atuendos divinos Y este conjunto de atuendos divinos tiene atributos mucho más altos que otros equipos Incluso se le puede llamar nivel de complemento Cañón electromagnético Esto es demasiado fuerte Es más fuerte que el dios de la guerra, el creador de esos Flujel en ese momento Pequeño gato blanco Obviamente no era el oponente del maestro al principio Pero después de usar lo llamado mapa de creación de estrellas simuladas, se volvió muy poderoso Diosa de la luna ¿Podría ser que usar esa cosa estimuló el potencial en el cuerpo? Fubuki of El También puede ser similar a algún tipo de dispositivo de refuerzo, que puede aumentar temporalmente el atributo en gran cantidad Blue Slim Es demasiado fuerte Afortunadamente, no fui allí De lo contrario, con mi cuerpo de slime, me temo que no me convertirán en un montón de líquido en el acto Maldad del caos No seas tan inferior, al menos aún puedes luchar contra el dragón de dos cabezas, a diferencia de mí, el débil Hada dorada Espero que puedas regresar sano y salvo D-E-Ki Sí Loli de pelo negro El hermano mayor es el más fuerte Pequeña araña Oigan Ustedes no colocan banderas en ningún lado, ¿de acuerdo? Loli irregular de pelo blanco Maldita sea ¿Qué pasó antes? D-E-D-Ren Señorita Baiyasa, finalmente apareció Loli irregular de pelo blanco Me fui por un corto tiempo, ¿por qué de repente se volvió así? Cañón electromagnético Debería ser la gente de la alianza del rey diablo quien liberó al dragón de tres cabezas Bai Chen predijo este resultado antes y actualmente está luchando contra el rey diablo Loli de pelo blanco sin escrúpulos ¿La alianza del rey diablo? Esas personas atacan tan rápido Ella, que acababa de recuperar el Baiyel Indige, mostró una expresión de sorpresa Como Baiyie, acaba de hacer pública la amenaza de la alianza del rey demonio a los dioses y anunció el arresto del rey demonio Maxwell Inesperadamente, el dragón de tres cabezas fue liberado justo después de hacer este tipo de cosas Bai Chen Es muy rápido Ninja mariposa ¿Eh? Pequeña araña ¿Eh? ¿Eh? Pistola electromagnética ¿Eh? No estás luchando contra un dragón de tres cabezas ¿Por qué todavía tienes tiempo para charlar? Bai Chen Por el momento, todavía es manejable, pero el poder de Avesta es un poco problemático Sostenga la lanza sagrada horizontalmente hacia arriba para bloquear las garras afiladas que pueden abrir el espacio y, al mismo tiempo, gire rápidamente la lanza dorada para contener temporalmente las garras del dragón de tres cabezas desde un ángulo increíble y, al mismo tiempo, golpee las tres Boca de dragón con cabeza y rodilla que supera la fuerza de la explosión de una supernova Auge El ruido sordo y fuerte se extendió con fuerza El espacio y la atmósfera se hacen añicos al mismo tiempo El sonido de huesos rompiéndose se podía escuchar vagamente Bajo este golpe, el cuerpo del dragón de tres cabezas se elevó en el aire, acompañado por un aura blanca pura, y voló hacia fuera de la capital de la llama como un meteoro Un momento después, el dragón de tres cabezas cayó al suelo El fuerte impacto se extendió y la tierra quemada, ya agrietada, se hizo añicos aún más, levantando arena y polvo por todo el cielo Aunque el dolor fue suficiente para hacer miserable al dragón de tres cabezas, la balanza de la victoria todavía se inclinaba hacia él El poder de Avesta todavía está llenando su red espiritual y el dragón de tres cabezas se vuelve más fuerte cada segundo Esta escena fue vista por Bai a través de la transmisión en vivo En comparación con la confianza de otros miembros del grupo en Bai Chen, solo ella conoce mejor el horror de Avesta Loli de pelo blanco sin escrúpulos Es bueno que conozcas el problema El mapa de creación de estrella simulado de ese tipo puede construir un mapa de creación de estrella simulado de fase dualista contradictoria a la velocidad más rápida Mientras tenga ese don, no importa cuán fuerte sea el oponente, el dragón de tres cabezas tiene una tasa de victoria de más del 50% Loli de pelo blanco sin escrúpulos Mientras actives eso, tus habilidades y dones serán imitados Es casi imposible conquistarlo La inescrupulosa Loli de pelo blanco Si ves que algo anda mal, retírate rápido, encontraré una manera de resolver este dragón de tres cabezas Bai y agarró involuntariamente el dobladillo del kimono La parte más problemática del dragón de tres cabezas es el mapa simulado de creación de estrellas del Zoroastrismo Esa cosa puede imitar todas las actuaciones hostiles y puede contrarrestarlas por completo Es casi imposible derrotarlo Los dos primeros sellos no pueden llamarse victoria Sino que solo retrasan temporalmente el límite de tiempo para la prueba final de la humanidad Bai y E, naturalmente, no tenía forma de destruirlo Sin embargo, si se lanza el juego de regalo El dragón de tres cabezas puede sellar al dragón de tres cabezas en el día extremo de la cicatriz eterna de una sola vez Mientras ella no muera, el dragón de tres cabezas nunca volverá a aparecer Pero relativamente, para mantener el efecto del juego de regalos Solo puede sellarse junto con el dragón de tres cabezas Bai Chen No es necesario sacrificarse por este tipo de cosas Bai Chen sabía lo que estaba pensando Bai Yasa La anciana Shihí, normalmente discreta, puede dedicarse sin dudarlo al pequeño jardín que ama Bai Chen Si estás sellado junto con el dragón de tres cabezas, la persona más feliz no serán las personas del nivel inferior Sino los dioses y budas del nivel superior Bai Chen Si no me equivoco, ¿ya hay un grupo de dioses planeando abandonar Little Garden? Loli irregular de pelo blanco Punto 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 Bai Chen Por eso dije que tu sacrificio no tiene sentido, pero hará que esos dioses y budas celebren entre sí Pequeña araña ¿Cómo sientes que los dioses y budas del jardín Ako son todos buenos y malos? Bai Chen En lugar de decir que es malo, es mejor decir que todo se basa en las ganancias Temiendo no poder cruzar el dragón de tres cabezas, la prueba final de la humanidad, que conduciría a una ola de decadencia Los dioses asustados decidieron abandonar los niveles inferiores y deshacerse por completo de todas las amenazas escatológicas En cuanto así el viento decadente seguirá al pasado, no está dentro del alcance de su discusión Es muy importante volver a mudarse más tarde Entonces, incluso Si Bai Yasa tiene la intención de morir con el dragón de tres cabezas En el futuro, esos dioses harán todo lo posible para abandonar el antiguo pequeño jardín Loli irregular de pelo blanco ¿Tienes una solución? Bai Chen Por supuesto, de lo contrario, ¿por qué yo, un miembro del grupo, lucharía contra un rey demonio tan cruel sin ninguna recompensa? Después de terminar de hablar, Bai Chen mostró una leve sonrisa Quiere lidiar con el análogo Chuang Xintue Según su propio entorno, necesita utilizar los mismos dones de los humanos o el zoroastrismo para contrarrestarlo Lo primero en lo que pensó Bai Chen fue en la espada dorada capturada en huelles lana O incluso la teoría del flujo de salida que sostiene está definitivamente fuera de toda la cosmología reconocida por Acón y Huacentral Capítulo 924 Desafortunadamente para el dragón de tres cabezas, Bai Chen tiene estos dos métodos que son suficientes Para restringir el mapa de creación de estrella simulado Al retirarse temporalmente del grupo de chat, Bai Chen se concentró en la batalla con el dragón de tres cabezas El estado espiritual del rey demonio se ha ampliado y se han complementado sus atributos básicos que se han degradado al ser sellado dos veces Más la fuerza original Los atributos en la superficie se han superado a sí mismos Si vuelve a haber una guerra de desgaste, será sin duda su fracaso Eso sí, el tiempo consumido debe calcularse en meses como mínimo Pero Bai Chen no tenía la intención de seguir pasando tiempo aquí con el dragón de tres cabezas El dragón de tres cabezas, que ya se había convertido en un cuerpo de estrella, agitó sus gruesas y afiladas garras Bai Chen usó el poder del reino para construir un yo falso y una vez más hizo fallar el ataque del dragón de tres cabezas Sin embargo, en comparación con la sorpresa de la última vez, el dragón de tres cabezas ya ha descubierto los trucos de Ri Chen Para Bai Chen, que ya se ha retrasado una milésima de segundo, es suficiente Siguiente segundo En la mente del dragón de tres cabezas, había un canto que casi llegaba al alma El sol y las estrellas han competido entre sí desde la antigüedad y nunca cambiarán para siempre En el camino que caminan, galopan como un trueno y sus huellas son rápidas, superando con creces todo en el mundo Si quieres para romper el círculo de la calamidad eterna, convertirlo en luz, destruir al antiguo enemigo y quemarte de un solo golpe Ling Ling Al escuchar esta extraña y oscura frase, el corazón del dragón de tres cabezas se apretó ¿Cuántos dones posee este hombre? 1883 Sin embargo, el dragón de tres cabezas pronto dejó de pensar en eso Para quien tiene a Vesta en la mano, no hay necesidad de temer ningún regalo que tenga la otra parte Porque no importa cuán tiránico sea el poder, o incluso el mismo mapa de creación de estrellas simulado A Vesta puede contrarrestarlo por completo Pero el brillante sonido del canto todavía resonaba en sus oídos No importaba cómo el dragón de tres cabezas se deshiciera de él, él todavía lo perseguía Los predecesores lo desconocen, los predecesores aún no han llegado La creación suprema, nuestro deseo es la solemnidad original Creación, preludio al momento de la belleza Inmediatamente después El mundo ha cambiado Pero un momento se convierte en un segundo, un segundo se convierte en un minuto Un minuto se convierte en un momento y un momento se prolonga en un día El tiempo que estuvo Baichen se alargó constantemente bajo la influencia del idioma El tiempo se extiende miles de veces A los ojos de Baichen, el mundo está tan silencioso como el ámbar Así fue creado el mundo El efecto no es detener al mundo, sino acelerarlo subjetivamente hasta el límite En comparación con el primer lanzamiento de Baichen, a medida que se vuelve más fuerte Su capacidad de aceleración se vuelve más fuerte La velocidad del dragón de tres cabezas se volvió extremadamente lenta a los ojos de Baichen Y en realidad Al ver desaparecer la figura de Baichen, el dragón de tres cabezas está listo para activar a Vesta nuevamente Imitando el regalo de Baichen y copiándolo a sí mismo Sin embargo, a Vesta no respondió El dragón de tres cabezas volvió a ser sacudido por esta situación Es imposible A Vesta puede copiar e imitar toda la cosmología ¿Por qué no se puede activar? Desde el punto de vista de la espiritualidad, Baichen es obviamente un dios Dado que es un dios, siempre que no sea un dios del zoroastrismo, a Vesta definitivamente lo restringirá Pero el resultado fue inesperado No es un ser humano ni un dios del zoroastrismo, pero a Vesta no puede imitarlo No proviene el don de este tipo de la cosmología de algún dios existente Aunque a Vesta afirma poder imitar todas las visiones del mundo hostiles Sin embargo, solo el usuario, el dragón de tres cabezas, sabe que a Vesta tiene sus propios límites Es un hecho bien conocido que la cosmología humana y la cosmología zoroastrica no pueden imitarse Además de estos dos, también existen aquellos universos que no pueden ser juzgados por el centro Akonihua Y no se adaptan al universo bajo la cosmología total de Akonihua Después de todo, el poder de a Vesta proviene de la visión zoroastrica del universo Aunque el zoroastrismo fue uno de los primeros grupos de dioses estacionados en Akonihua Y debido a la doctrina del dualismo, cubre casi todas las visiones universales de los dioses, pero casi no todas Entre ellos, hay un dios llamado Tulu que una vez llegó a Little Garden, pero se fue nuevamente Son extraños, caóticos y desordenados, uno de los objetos que a Vesta no puede imitar Desde el principio hasta el final, el dragón de tres cabezas ignoró cuestiones clave Es decir, nunca pensó que el oponente, CBDB, con el que estaba peleando no fuera del universo Akonihua No subestimes al diablo Subestimarlo es absolutamente malvado Azdaka hizo todo lo posible, confiando en la experiencia adquirida en batallas anteriores Y confiando en su propia fuerza para enviar por la fuerza el favor de superar la luz de las estrellas Sin embargo, para Baichen está lejos de ser suficiente lograr velocidad mediante el razonamiento Y en este momento, Baichen ya ha comenzado a construir su plan para la victoria Quiere romper la prueba final de la humanidad El coraje y la sabiduría son indispensables Además, si el juego de los regalos de la prueba final de los seres humanos no se puede resolver Ni siquiera matar la prueba final de los seres humanos ayudará Baichen, naturalmente, conoce este escenario Pero el juego de regalo del dragón de tres cabezas es bastante simple y tosco Es decir, siempre que puedas matarlo, podrás ganar el juego de regalo La serpentina dorada se formó en las yemas de los dedos de Baichen Del poder usurpado por Weyerslana, surgió la espada dorada que simboliza la sabiduría, Baichen Aunque es la primera vez que se usa este poder Y no es el poder más fuerte entre las diez encarnaciones de Veleslana Para Azdakar es el poder con peor compatibilidad En el mundo infinitamente alargado, Baichen recitó la esencia de Azdakar Fortaleciendo el poder de la espada de la sabiduría Dios maligno Azdakar, originalmente no eras un rey demonio que sostenía el estandarte del mal absoluto Sino un dios maligno ordinario de cuatro dígitos en el campo de los dioses malvados de Zoroastro Durante la guerra entre los campos de los dioses buenos y los dioses malos Fuiste capturado por el dios militar Veleslana Tú así no deberías estar calificado para llevar la herencia de la prueba final de la humanidad Pero tomaste el estandarte de la madre del mal y asumiste la responsabilidad de la escatología Para evitar que los seres humanos sean destruidos por sí mismos Para Baichen, que es un viajero en el tiempo La esencia de Azdakar no debería ser demasiado clara Su esencia como escatología no es un desastre natural Sino un desastre provocado por el hombre Al principio, la madre del dios maligno derramó lágrimas Porque predijo que los seres humanos eventualmente se extinguirían por sus propias razones Para enjugar las lágrimas de la diosa madre Azdakar tomó la iniciativa de llevar el estandarte del mal absoluto Y se convirtió en el rey demonio escatológico contra los seres humanos Si los seres humanos pueden pasar por encima de su cadáver Las razones que llevan a los seres humanos a la destrucción desaparecerán En la profecía de la madre de los dioses del mal La principal razón que puede destruir a los seres humanos es el tercer tipo de máquina de movimiento perpetuo El mal uso de la tecnología conduce finalmente a la destrucción de la civilización humana Después de que Baichen pronunció toda la información sobre Azdakar La cantidad de espadas de sabiduría aumentó a más de decenas de miles de una sola vez Cuando Azdakar apenas llegó al punto donde podía ver claramente la figura de Baichen Fue abrumado por la abrumadora espada dorada Frente a una escena tan magnífica Bolas de luz abrasadoras se condensaron una vez más en las manos de Azdakar La rueda de luz del Señor Supremo salió con un aullido Capítulo 925 Sin embargo, no funcionó Porque antes de eso, las energías de la rueda de luz del Overlord y la lanza dorada se cancelan entre sí El conflicto entre la aurora y el calor abrasador despejó el cielo Y el pico gigante fue destruido solo por las consecuencias El vórtice de poder igual al conflicto entre las estrellas y las estrellas hizo añicos todo Escombros esparcidos por todas partes, descompuestos en tamaños más pequeños que átomos A Vesta, todavía no puedo empezar Frente a esta escena parecida a un meteorito, Azdakar no mostró resentimiento ni desgana como otros enemigos derrotados por Baichen en el pasado Precisamente por su destino y sus pruebas, nació para ser superado por otros Ahora que la misión de Azdakar se ha completado, frente a la perdición inminente, en su lugar mostró una sonrisa feliz Esa sonrisa era tan firme y cordial que no parecía provenir de un monstruo Bien Con las últimas palabras Con un cuerpo de un blanco puro, tres cabezas de dragón feroz y ojos de rubí, la figura que todos temen es como una varita de hadas que ha sido quemada hasta el final y luego desaparece con una luz brillante El estandarte carmesí que originalmente estaba cubierto sobre el dragón de tres cabezas, mostrando maldad absoluta, cambió silenciosamente y volvió a su estandarte original como la llave del sello Representa el estandarte de la alianza Arcadia, que simboliza a la doncella de la libertad y la colina La bandera gastada cayó con las cenizas y Baichen la recogió en su mano Después de un breve periodo de silencio, llegaron víctores entusiastas comparables a una erupción volcánica desde la ciudad de las llamas, que estaba en su mayor parte en ruinas Miles de personas en los pisos inferiores del jardín Shiaotin están viendo esta batalla trascendental Al ver que el rey demonio fue aniquilado, después de un corto periodo de pensamiento y precipitación, los vigorizantes y poderosos víctores se extendieron por toda la ciudad abandonada Como para indicar que no solo los dioses y los budas pueden emitir un sonido que sacude al mundo Algunas personas simplemente están felices de seguir vivas Algunas personas derramaron lágrimas porque sus compañeros aún estaban vivos Algunas personas lloran de luto por la muerte de un amigo Otros están llenos de esperanza para el futuro y miran al cielo El maestro Baichen realmente lo hizo Derriba a ese rey demonio Al mirar la figura dorada en el cielo, el conejo negro que está ocupado resistiendo al dragón de dos cabezas, sus hermosos ojos brillan Esos dragones de tres cabezas fueron los culpables que destruyeron la mayor parte del poder de combate de la Alianza Arcadia en el pasado Aunque él no le quitó la bandera, después de esa batalla, la fuerza de la Alianza Arcadia estaba vacía Lo que llevó a que otros reyes demonios se aprovecharan de ella Numerosos miembros han sido desplazados o incluso exiliados al mundo exterior Hasta el momento no saben si están vivos o muertos Y la enemistad del pasado puede vengarse hoy Si Baichen apareciera frente a ella en este momento Eitu habría saltado a sus brazos inmediatamente para agradecer a este benefactor Dueño En cuanto a Leticia, sus ojos eran igualmente brillantes Ella también había luchado contra este rey demonio en el pasado y perdió demasiados compañeros en esa batalla Pero todo se acabó Hasta este momento, Maoticia fue completamente capturada física y mentalmente por Baichen Incluso Hyuyuan Asuka y los demás Al ver al joven rodeado de luz dorada, el delicado rostro también mostraba rastros de rosa Primera chica Sin mencionar al valiente hombre que derrotó al rey demonio del mal Este tipo realmente lo hizo sin ayuda de nadie Baiyasa en el nivel superior vio claramente la figura de Baichen a través de la transmisión en vivo Y quedó gravemente sorprendido Ella ya estaba preparada para la derrota de Baichen Y estaba lista para ir al nivel inferior para liberar el juego de regalos de inmediato ¿Qué pasó? Desde el principio, tu expresión se ha vuelto extraña En ese momento, Loli, que tenía el cabello rubio como espigas de trigo Frunció el ceño y preguntó Simplemente siento, en estos tiempos, ¿deberíamos realmente eliminar a los viejos? La roca en su corazón cayó y el estado de ánimo de Baie fue sin precedentes Después de esta batalla, aunque hubo algunos sacrificios, las clases bajas pudieron crecer Y también reconoció plenamente el rostro despiadado de los dioses superiores Especialmente liderado por el budismo y el cristianismo El plan de reubicación del nuevo Akoniva parece haber sido planteado por ellos Y previamente le advirtieron que no bajara al nivel inferior sin permiso De lo contrario sería enemiga del ejército celestial No entiendo lo que estás diciendo en absoluto La chica rubia se rascó la mejilla Déjame decirte que mis amigos se encargaron del dragón de tres cabezas Y luego les dije a esos bastardos que Akova puede vivir bien incluso sin el apoyo de los niveles superiores Los ojos dorados de Shiro Yasa brillaron levemente Y el otro lado Bañado por los interminables aplausos victoriosos de miles de personas Baichen sintió el aliento de Akoniva central Después de esta batalla, Baichen ha acumulado suficiente fama y logros en Akoniva Lingge naturalmente aumentó a tres dígitos Este es un resultado natural Sin embargo, los cambios no terminan ahí La razón que lleva mucho tiempo estancada en el pequeño jardín se puede aflojar en este momento Baichen se convirtió en luz A los ojos de los demás, el valiente que derrotó al diablo está rodeado de partículas doradas Santo, sublime y aterrador Cero El mundo pareció cambiar en este momento Todas las cosas están eclipsadas Como el agua bendita que se hierve en el santo grial El brillo del oro se difunde silenciosamente como el océano La ciudad de las llamas, que había quedado reducida a arduinas Quedó cubierta de oro en un abrir y cerrar de ojos En la percepción del mundo, el espacio y el tiempo han perdido su significado Y todo lo que tocan pierde su color original y se convierte en el caos dorado más primitivo Cuando la gente vuelve en sí, descubre que el mundo original ha desaparecido En su lugar estaba la majestuosa ciudad de oro Entonces, la gente pareció escuchar el sonido del agua goteando La figura de Baichen apareció en la ciudad de oro Consciente de la verdad dorada que comenzó a extenderse lentamente hacia el pequeño jardín Y recitó el espíritu de las palabras con indiferencia Día de la ira, tiempo del fin Todo en el mundo, conviértete en cenizas Gente en el mundo, incluso si están temblando y esperando El juez seguramente vendrá Todo está vivo, el general Salado castigará severamente Y corregirá las suaves y hermosas melodías Resonando y cayendo la estrella de la guerra del ejército general Los soldados bajo tu mando deben reunirse bajo este trono de Jade Las lágrimas y los pecados serán castigados ese día Todos mis señores, deberían morir entre las brasas Aquellos que son profundamente misericordiosos, prometeles hoy su descanso eterno Desbordante del caos, el día de la ira En este momento, Baichen entró en un nivel superior de salida Su nombre divino ya no es el dios del juicio dado por Akoniwa Sino el nuevo y dominante Kamikawa que surge de la creación Capítulo 926 Hay un sonido que va directo al alma En la luz dorada que cubría casi toda el área norte, apareció la noble ciudad mágica dorada Esta es la única escena ante los ojos de la gente Incluso tenía un fuerte deseo de entrar a la ciudad mágica Solo un pequeño número de personas con un estatus espiritual de cuatro dígitos se dieron cuenta de que no era el paraíso de la felicidad suprema, sino una ciudad mágica, y despertaron a tiempo Pero a pesar de que dudaban, todavía no podían reprimir su deseo de entrar a la ciudad mágica y vivir para siempre con el rey de oro Esta es la luz del amor tabú Aunque está lleno de encanto, se debe evitar y nunca amar usar la luz maligna El principio de la creación fluyó lentamente desde la ciudad mágica, cubriendo todo el distrito norte en solo un momento Por supuesto, el centro de Akoniwa también se vio afectado El mundo entero está sutilmente retorcido desde aquí Después de todo, 643, la propia teoría de Baichen, es similar al centro que es el núcleo de Akoniwa Por supuesto, este efecto es benigno Si todo el pequeño jardín se puede cubrir con éxito, entonces todo el pequeño jardín pertenecerá a Baichen Pero... El caudal es extremadamente lento Pero a Baichen ya no le importaban asuntos tan triviales Es solo cuestión de tiempo que fluya plenamente hacia el mundo entero Ahora ha entrado por completo en el primer nivel de salida y se ha convertido en un dios dominante Aunque es un paso preliminar, su propia fuerza también se ha superpuesto a un nivel incalculable En palabras de Akoniwa, el número de tres dígitos puede ser una excepción para describir a Baichen hoy El tiempo que llevó pasar de un número de tres dígitos a uno extraordinario no se puede describir completamente ni siquiera con la palabra milagro Baie, que estaba lejos en el piso superior, observó la figura de Baichen en la sala de transmisión en vivo Los ojos dorados parpadearon levemente Este tipo está creciendo tan rápido, pero es bueno, al menos esos dioses no se atreven a tocarlo casualmente Derrotar al dragón de tres cabezas sin ayuda es, sin duda, una hazaña suficiente para quedar registrada en la historia Ya sabes, Baichen sigue siendo solo un pequeño personaje desconocido en Little Garden Sin embargo, después de este movimiento, la existencia de Baichen definitivamente será codiciada por muchas partes Después de todo, solo porque pudo confiar en el cuerpo de un dios para derrotar una de las pruebas finales de la humanidad Fue suficiente para hacer temblar a los dioses Ahora que Baichen ha crecido, ya no tiene de qué preocuparse Aunque Baiyasa no entendía cuál era la posición divina de Baichen, al menos estaba en el nivel de tres dígitos Al mismo tiempo Los dioses principales del grupo de dioses esparcidos en cada rincón de Little Garden También sintieron la vibración del nivel inferior en el momento en que Baichen entró en el dios dominante Por un momento, los dioses temblaron Debes saber que en la era actual, si quieres pasar al número de tres dígitos Básicamente no hay otra forma que confiar en la herencia y un estado espiritual irrazonable La era en la que los dioses florecían ha terminado La dificultad de entrar en el reino de la omnipotencia no es menor que la de los dioses que intentaron entrar en el reino de la omnipotencia en el pasado Los dioses principales que no podían quedarse quietos comenzaron a estirar sus tentáculos hasta el piso inferior del pequeño jardín Para descubrirlo en los días siguientes Naturalmente, Baichen no prestaría atención a las acciones de esos grupos politeístas y de mentalidad estrecha Las pupilas doradas recorrieron la ciudad abandonada de abajo La majestad dorada que cubría el distrito norte comenzó a respetar la voluntad de Baichen Y operó de una manera que iba en contra del sentido común en Aco Garden La tierra derrumbada, el volcán agrietado, los edificios en ruinas e incluso la vegetación verde del pasado Parecen revertirse en el tiempo y, ante la mirada atónica de todos los supervivientes Se recuperan a una velocidad visible a simple vista Esto no es una restauración, sino un regreso al tiempo Incluso los que murieron fueron resucitados de entre los muertos Es solo que, en comparación con el pasado Estas vidas que regresaron de entre los muertos bajo la ciudad del demonio dorado Tienen una nueva identidad Espíritu heroico Al mismo tiempo, algunos de los muertos no se han recuperado Entre ellos se encuentran los gigantes convocados por la Demon King Alliance Fueron encarcelados más profundamente en la ciudad mágica Reducidos a esclavos de guerra Luchando para siempre Pasando la eternidad en la cadena de muerte y resurrección Es una pena que Baichen no pudiera incluir a esos dragones de tres cabezas Y dragones de dos cabezas como espíritus heroicos De lo contrario, este será el impulso más poderoso bajo su mando Aunque fue una lástima, Baichen no le prestó mucha atención Después de todo, el dragón de tres cabezas no pudo convertirse en su espíritu heroico Pero una de las cartas de triunfo cayó en sus manos Mapa de creación de estrella simulado, Avesta No era el poder de Azigualga en sí, por lo que después de su muerte El regalo más elevado del zoroastrismo naturalmente cayó en manos de Baichen Hay que decir que la cosecha de esta batalla es extremadamente grande Antes de eso, en el palacio subterráneo de la ciudad de las llamas Obtuvo el tercer espíritu de máquina de movimiento perpetuo de Maxwell Y, al mismo tiempo, el mapa de creación de estrella simulado Xu Xin Tai Sui también cayó en sus manos Ahora he obtenido el mapa simulado de creación de estrellas del zoroastrismo Por cierto, también está la soberanía solar de Chen Long Puede considerarse como una cosecha completa En este momento, Baichen finalmente comprende por qué a muchas personas les gusta ser ladrones ¿No es eso más rápido que la lotería? Después de que la capital de la llama fue restaurada a su estado original Los vítores desde abajo se hicieron aún más fuertes Aunque la gente de esas comunidades no cree en dioses En este momento consideran a Shiratori Quien ha logrado varios milagros que son imposibles para los mortales Como objeto de creencia Al mismo tiempo Sentado en el techo mirando hacia arriba Tokisaki Kurni murmuró Esta es la primera vez que veo al señor Baichen realizar milagros de cerca Y siempre me siento más como un dios que como el único dios del cristianismo Este se acercó cargando a Jibril, quien se había transformado en una pequeña lolita Eso es cierto, pero no esperaba que hasta el final Fuéramos nosotros los forasteros quienes resistiéramos al rey demonio Y no vimos su sombra en absoluto ¿Cuál es el problema? ¿No es esto más beneficioso para el señor Baichen? Los ojos de Tokisaki Kurni nunca abandonaron la figura en el cielo En este momento, el corazón de la niña está lleno de anhelo En este momento, la figura de Baichen apareció frente a las tres mujeres Al darse cuenta de que Tokisaki Kurni y Estes lo miraban con ojos ardientes Baichen tosió levemente 5,6 veces Sabiendo naturalmente lo que estaban pensando Pero ahora no es el momento de hacerlo Ustedes tomen un descanso primero Después de todo, se han esforzado mucho para lidiar con el dragón de dos cabezas El dragón de dos cabezas también tiene una capacidad espiritual de cuatro cifras Con la fuerza actual de los tres, no es tan fácil solucionarlos Jibril, quien se convirtió en una loli, obviamente lanzó un golpe al cielo Después de que las chicas aceptaron bajar Baichen también las llevó a conocer a Leticia y los demás Después de todo, en el futuro serán mujeres en el mismo frente Por lo que es bueno familiarizarse con ellas de antemano En el camino, Baichen recordó que todavía estaba realizando una transmisión grupal en vivo Por lo que inconscientemente hizo clic en el grupo de chat El chat grupal se ha acumulado más allá del récord de 99 Además, en el bombardeo en la sala de transmisión en vivo Le pareció ver dos identificaciones desconocidas ¿Hay algún recién llegado al grupo? Fin del capítulo Gracias por escuchar este capítulo y apóyennos en la página de Patreon Donde se subirá los próximos capítulos de la novela Nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal